El Conquis del Caribe llega al ecuador de su aventura, como pasa el tiempo, y con él viene una noticia muy esperada por todos. Ojo, aquí, ahora, comienza una nueva fase. El Guraldi que acabamos de ver, como siempre estupendo, se ha olvidado eso sí de anunciar, que esta noche hay lluvia de Perseidas, porque dos estrellas del Conquis y una estrella del deporte vasco van a cruzar el cielo para echar una mano a los equipos. Sí, sí, habéis oído perfectamente bien. Otros tres nuevos capitanes ponen rumbo al Caribe. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿qué va a pasar con nuestro trío de capitanas? ¿Qué va a pasar con sus segundos de a bordo, mi bimbi, arancha, el lobo? Bueno, solo podemos adelantar de momento que estas estrellas van a iluminar la nueva etapa. Y además, hoy os enfrentáis a un juicio, yo diría inesperado, ¿no? Porque uno de los grandes favoritos para alzar la icurriña final se ha quedado fuera de esta nueva y apasionante fase. La eliminación de Neco ha sido un shock y, bueno, otro ejemplo más de que ningún conquistador, ninguno, está a salvo en el Caribe. Ni siquiera los más fuertes o supuestamente completos. Vaya que el jurado de la Comunidad Conquis también va a recibir esta noche a la mazona de Heredia, el barril de Ollana. ¡Ay, el barril de Ollana! Que se ha desviado de su rumbo, ha llegado rodando hasta su aserri, pero seguro, sin perder su característica sonrisa. En fin, que la noche viene muy movida, chicos. Más movida que Ferretti en el duelo. Dos juicios, una pregunta a resolver. ¿Quiénes serán los capitanes? Hoy en el Conquis, todo esto y mucho más. Programón. Gabón, Gabón Euskal Herria, Gabón Mundo, Comunidad Conquis, Gabón a toda la gente que tenemos aquí, que alegría en directo y como siempre, pues a las 10 y media, 22, 28, según nuestro reloj. Bueno, Gabón a los conquistólogos, a los chapeldunes, a Manu Marisalá, Gabón Chicas, a Durana, a Leire Ollane y a Eider, campeona del Conquis, Gabón a eliminadas, familiares, que hoy tenemos visitas. Y por supuesto, a todos y a todas las que nos acompañan hoy aquí. Bueno, ya lo habéis escuchado y yo no digo las cosas por decirlas. Hoy tenemos un programa muy especial, una de esas grandes noches. Por algo tengo aquí tres mochilas a mi espalda. Decía aquello de lluvia de estrellas, que me ha quedado en la presentación un poco Bertín Norborne, pero bueno, es que tenemos una verdadera lluvia de estrellas sobre el Caribe. Bueno, nuevos capitanes llegan y esperemos que se encuentren. Si son estrellas, el cielo despejado. En un campamento va a ser complicado, en el campamento rojo. Hoy tenemos muchísimo material exclusivo y nuevo con el que vais a alucinar. Campamento rojo en el que ahí está Ferretti, que es el arquitecto, os lo recuerdo. Y ojalá, ya que es un Ferrari, pues se construya un Porsche, porque lo van a necesitar. Se vienen rayos, truenos y centellas ahí. Pues ha habido algún que otro conflicto. Hasta que ha llegado a Ancha, eso es un rastro. Serás muy buena colgándote como los putos monos. Yo no vengo aquí a hacer amigos. A mí no me gusta que me toquen los cojones así, tío. Lo he fundido, tío. Yo no he venido aquí a hacer gilipollas. Si fuese así, me quedo en mi casa. Bueno, pues os pido una primera reflexión, porque hoy son muchas cosas. Y os he lanzado muchos temas, así sin anestesia a mí. Ya lo he dicho, todos son tormentosos. El tema de las capitanas rojas, que parece que está el tema muy revuelto. Y el equipo en general. El equipo está complicado. El equipo está que arde, que vamos, como tengan mechas, os explota ya en nada. Le queda cero coma. Ya están empezando a hacer mellas ya la cabeza. Las cabezas ya no empiezan a aguantar demasiado. Las nuestras tampoco, Raúl. Andamos todos. Igual alguno... Ya voy justo. Igual alguno no necesitaba también bastante ayuda para que le explote. Bueno, y cuando hay novedades, esto puede ser bueno, malo, regular. ¿Quién lo sabe, no, chicas? Explotó la bomba, Pachi. Madre mía. Bueno, la bomba roja dice, se veía venir. En el campamento rico, pues normalmente todo va siempre bien. Pero en el muy pobre, al final, se están viendo todas las cositas. Bueno, pues se vienen cositas. Sí, se vienen... Se vienen cositas. Bueno, obviamente, además se vienen aquí, por desgracia, dos conquistadores. Uno de ellos estaba en todas las quinielas o todas las que estaban apareciendo en la comunidad conquista entre los posibles finalistas y ganadores. Hablamos de Eneko y, por supuesto, de nuestra Ollana. Lo de torpe, que habéis clavado, ¿eh? Llegaba más con su mala hostia. Nadie le podía tocar. Hay gente con mucho desequilibrio mental. Varias pruebas han jugado bastante sucio. Pum, 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 para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Malas palabras. Desestabiliza. Todo el equipo y la capitana empieza a quedar antes de las tres. Ollana y Eneko, en un instante les saludo porque estarán ya en la sala VIP aquí en Miramón. Estaban ya muy ilusionados, muy nerviosos. Bueno, Eneko Jorenbeke, al Eneko favorito o uno de los favoritos le ha fallado el peso-potencia. Porque o pesaba mucho el barril o su potencia no era tanta. Es que ese barril pesa mucho. Esa prueba, acuérdate, también la hizo Isma, que fue también de Capi, bastante más fuerte que Eneko y no podía con el barril. Que tuvimos que entrar nosotros a ayudarle a los capitanes. Entonces, un barril que pesa en exceso, un tío de 65 kilos no lo va a levantar. Pero igual el barril ha cambiado de un año para otro, ¿eh? Ya se ha visto que no lo levantaba ni colgándose. Entonces, con su peso, ni colgándose, si no lo levantas ni colgándote, macho, el mínimo este año está muy exigente. Pero ha sido sorprendente porque yo pensaba que lo iba a levantar. Viendo a Ferretti, por lo menos, que Ferretti se le ve así como un palillo y que lo levante así con fuerza bruta, será lo que dice Eneko, ¿eh? Pues Leire, yo no entraremos. No pensaba que le iba a levantar ninguno. Luego entraremos. Lo que también ya empieza a preocupar es que son, Ollane, cinco atabéis. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Nada más, no va a haber plato para todas las atabéis, que vamos a estar aquí. Algo está pasando ahí. Yo a la táctica aquella tenía un déjà vu con Andrea porque la táctica esta de voy y me cargo a dos rojos no está funcionando, ¿eh? No, no, por lo que sea. No, por lo que sea. Por lo que sea, no está saliendo bien. Oye, que esta vez uno ha caído. Igual hay que cambiar, igual hay que cambiar de... Y si compiten así, cinco van a ser pocas. Tendrán que ir entrando más igual. Bueno, y Valentía no le ha faltado, ¿eh? Porque además se fue a por el Ferrari. Bueno, pues así viene la noche con novedades, material exclusivo, guerra roja, nuevos capitanes. Y todo esto lo tenemos que vehiculizar en la Comunidad Conquist a través de hoy se ve el mayo. Ismael Perrión. ¡Gabul! ¡Uy! 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 Mira, yo me voy. Yo me voy. No seas hipócrita con lo que te gusta esto. ¡Tengo Perreti ya! ¡Uy, uy! Después de esta imitación de Ismael Perreti vamos a seguir. Vamos a lo importante porque hoy recibimos a Ollana y a Eneko y queremos ver cómo visteis el duelo, cómo veis la noche, cómo veis el debate. Para ello utilizar el hashtag el Contis12ETV. Pues de Ismael Perreti. Oye, que me lo he pensado, que me lo he pensado mejor vuelvo, ¿vale? Bueno, la cosa es que tenemos nuevas imágenes. Mira que me acuerdo que nos mandaron ya una foto y ahora utilizan. Cualquier tipo de sitio para mandarnos imágenes que, bueno, es que la cosa es que todo el mundo está con los corocotes y hasta los animales hablan. Míralo. ¡Corococo! ¡Corococo! Ya tenemos pan. Tenemos pan ya de corocote hasta animales. Y ahora sí vamos con un repaso de los tuits. Y para empezar es que, claro, le has dejado, Pachi, a la gente, tres nuevos capitanes. ¡Me cago en la! La gente está asustada ya, asustada de a ver quién va a venir. Y ahora sí, aquí tenemos Aranchalar. Aranchalar, ¿por qué han hecho este sipeo? ¿Vale? ¡Qué pobre! Claro, de Manu Marichalar y Arancha. No sé por qué, llámame a mí algo así como... Solamente los más ligeros. Por esta caída de Arancha y Aranchalar ya la han apodado, lo siento. Luego también, Sancho nos dice, falla, bueno, quería poner vaya, vaya diferencia de trato de los azules a lobo cuando falló en el laberinto. Y hoy los rojos ni le han preguntado a Arancha qué tal está, después de un ostión tremendo. Una pena. Y es que ha nacido un nuevo villano, Arancha es a partir de ahora mi villana favorita. Y estos son los tuits. ¿Qué pasa? ¡Que tenemos premio! Ya sabéis que tenéis que andar tuiteando. ¡Hombre, que vuelvo! De hecho, he quedado toda la semana con él. ¡Has ensayado, por favor, te pido! Lo hemos ensayado esta vez, que es el mismo, es Yosu. ¡Ah, Yosu otra vez! ¡Es Yosu otra vez! ¡No tienes casa, Yosu! Ya ha vuelto, ha vuelto. La cosa es que puede ganar la gente... ¡Una cantiflora! Muy bien, y si no la ha ganado tuiteando, ¿qué tiene que hacer? En itv.eus.barradenda. ¡Muy bien! ¡Una cantiflora! ¡Gora, Yosu! Le prometió... Esto para junio lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Ya para junio está aquí conmigo. Bueno, chicos, me ha gustado mucho el teatrillo ese de... A Ferretti le habrá encantado cuando le llegue. Bueno, vamos a Ollane. Vamos a saludar a Ollana en la sala B, pero antes vamos a ver en caliente si perdió esa sonrisa. Espero que no, porque la verdad es que ha sido una de las grandes sonrisas de toda la aventura. Vamos a ver cómo estaba justo cuando ya es consciente de que está fuera de la aventura. Bueno, yo este paso por el programa se lo quiero dedicar a mi amacho, porque desde el principio ha dado todo por mí, ha confiado mucho en mí y encima es una fan número uno. A mi amacho, a mi hermana, a mi Aita, a todos mis amigos, a mi padrilla, que muchos lo daban mucho por mí y decían, vaya, todo bien, tres días vienes. Y bueno, aquí estoy para darles el toro de los morros, que he ayudado mucho. A través, no vais a caer como moscas, o sea, yo he sido el moscardón que... el último moscardón que va a caer, ¿vale? Y el moscardón que os va a proteger entre los gen-genes y entre todo. O sea, no vais a iros ninguna más, vais a machacar a los azules y a los rojos y la conquistadora va a ser una mujer. Por favor, un beso. Voy a llamar a mi hermana. O sea, como no cojas... ¡Lore! ¡Oyala! ¡Hola! ¡Oye, Oyala, pero qué flaca estás! ¡Estoy flaca! Oyala, por Dios, ya puedes comer algo, ¿eh? Tranquila, tranquila, que sí, ya voy a comer. ¿Te has echado muy? Hoy, hoy ha sido mi último día. Ya he durado bastante, ¿no? Tengo mucha hambre, voy a comerme un ternero vivo, si hace falta. O sea, así de claro. Lo que quiero comer, o sea, un San Jacobo me hace... O sea, un escalope, pero un montón de patatas, pero que no se vea el escalope. El escalope y todo patatas. Y ensalada de tomate con aguacate y queso. Lo normal no te comes como una gallina, pues ahora a ver cuánto dejas en el plato. Eso es. ¡Agur! No, ya no, estoy súper orgullosa de ti, ¿eh? Gracias. De verdad. ¡Agur, Lore! De verdad. ¡Agur! ¡Igura! ¡Qué horror! ¡Qué flaca la cara! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi espalda! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, qué granos! ¡Qué horror! Estoy llena de mierda. Quiero una ducha ya. ¡Ay, qué asco! ¡Ah! Están como... ¡Bua! ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Qué caro, Yana! ¡Ay, amor! Ahora comiendo chocolate, comiendo chuletones, te pondré bien. Ollana, esperemos que vuelvas a la vida de hierro. Bueno, pasamos el Ecuador y ya estrenamos El Espejo porque ya se empieza a ver físicamente, obviamente, el desgaste de la aventura. Bueno, hoy en la sala VIP estará radiante, seguro, nuestra Ollana. Vamos a darle un fuerte aplauso para que se venga aún más arriba. ¡Gabón! ¡Caixo! Ollana, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Me has dado miedo cuando has dicho que querías comerte un ternero porque tú tenéis baserri y ya te vi cómo te manejas con las vacas. ¿Qué tal te recibieron? ¿Vieron tus intenciones? Pero rectifico, rectifico. ¿Un ternero vivo? No. No. Muerto. Hombre, sí, vivo. Vivo ya sería muy conquist. Difícil. Bueno, no me hables de esos temas que luego tengo imágenes nuevas. Se llama todo. Es que me has leído el pensamiento, exacto. Vamos a saludar a tu hermana que hablaste con ella por teléfono, pero ella la tienes aquí en persona. El Ore Gabón, un aplauso para ella. Antes de empezar el programa te he preguntado por Amachu porque estuvo aquí en la presentación y la conocí de minutos pero ya la adoro. Está genial, ¿no? Sí, sí, ella está bien, siempre está bien. Y en el Baserri, ¿cómo habéis vivido toda la aventura? ¿Tú crees que ella podía haber sacado más ese salero, esa casta que tiene? Sí, hemos estado esperando pues un poco, nos ha faltado eso, que se vea pues esa faceta de Ollana pues más, más dicharachera, más salsera, más gamberrilla. Y a ti, a la propia prota, tú has tenido esa sensación, ¿te has dejado algo dentro? Sí, me he quedado con las ganas de que Euskal Herria ve a la Ollana de verdad. Bueno, pues hoy. Pero bueno, eso es. Oye, hoy es el momento. Esta Ollana, esta Ollana, auténtico personaje, vamos a verla, mírala tú también. Venga, va. Tengo un garrote, sí, sí, a mí me pones ahora cualquier cosa, 50 kilos, al hombro. Yo es que soy un poco salvaje. ¿Tienes cazadora de ratas? Yo de todo. Tenemos vacas mestizas, como yo, mezcla. Ordeñarse, hombre, sí, sí, sí. Pero una vaca, una vaca de carne que tiene el cuidado, ¿eh? No está acostumbrada a que le toques las tetas, las ubres. Esta es muy dura, esta, vamos. Leces lo que le eches de encima, hace de todo, de todo. A mí no me torean, así, claro, no, no. Yo tengo genio, ¿eh? De verdad que si las digo exploto y... Algunas, a mí no han sido muy on, la verdad. También tengo una yegua, qué bonita, se llama África. Mis orígenes son africanos, mi madre es africana. Digo, pues esa está, todo queda entre negros. ¡Gora, Nevia, Rack! ¡Gora, Sully! Así, así ganaría. Bueno, pues esta Ollana es la que esperamos hoy y la vamos a tener aquí en directo. Son unos minutos hasta ahora, ¿eh? Un aplauso para ti, te espero en unos minutos. ¡Gora! Bueno, no va a venir sola, ya lo sabéis perfectamente, porque en la comunidad con Kiss, un auténtico shock. Hubo una marejada la madrugada de lunes al martes, ya sé que acabamos muy tarde. Porque nadie o casi nadie podía esperarse que en el que iba a estar fuera antes de esta, digamos, segunda fase que inauguramos hoy, ¿no? Vamos a ver cómo estaba él. Se lo tomó como él, es muy frío, aparentemente tranquilo. ¿Cómo estaba luego en la lancha cuando era consciente de que estaba fuera? Mira qué manos tengo, dan asco. Las ampollas, las heridas, me he mordido estas uñas, porque veía que se me rompían. Mira qué negras están a más. Me acuerdo a mi madre, pues sí, sé que me acordaba en esos momentos. Pero en los momentos buenos, no he tenido momentos malos como para acordarme y decir, dame fuerzas. He tenido fuerzas siempre, yo creo. Ahora igual, cuando me he puesto a llorar ahí, no sé ni qué he pensado en ese momento, ¿eh? Solo en me voy y qué pena, qué pena. Estábamos en el rico y decía, bueno, cuando me vean mis padres comer esto, yo no como canes rojas. Cuando me vean mis padres comer esto, yo veía ahí los filetes y decía, qué hambre. Y he pensado, y ahora cuando vuelva, pues igual se me voy a unos hidrores y me como una chuleta también. A Machi, que te quiero mucho, por favor, hazme de comer. Si grabarme las dientes, se las tengo sin lavar desde hace tres semanas. Qué puto cuadro, que no tengo los dientes sucios. ¡Qué asco, tío! ¿Qué me estás haciendo sacándolos así? Los dientes, pero si parece que tengo las encías rotas, o yo qué sé. Parece jamón. No he comido jamón, bueno, no he comido. Bueno, ¿y de peso? ¿Cómo te ves? Ay, es que eso me veo guante, me veo llenar. Este verano, ¿cómo me lo he aguantado? Bueno, luego me lo he puesto. Vale, el pecho sí lo es guano. A ver, ¿cómo posarías? Yo natural, así. O sea, que parece que me llevo caldo y se da un poco el pelo público. Creo que me ha crecido más pelo. Y el culo ni lo grabes. Mi culo es una prolongación de mi espalda, con un agujero al final. ¡Qué fuerte! Eneco, eres un campeón de entequilo. Bueno, espero que esa prolongación de la espalda esté ya sentada en la sala VIP para darle un fuerte aplauso. Eneco, Gabón, bienvenido. Gabón. Gabo, Pachi. Bueno, ¿cómo estamos? Cachondos, estamos cachondos, un poco cachondos, la verdad. ¿Estás un poco? Cachondo. Ah, cachondo. Sí. Son muchos programas, Eneco, perdona, no me había oído bien. La verdad es que me alegra que estés cachondo. Yo también. Estoy cachondo de tenerte aquí. ¡Un aplauso para Eneco! ¡Que no se más cachondo! ¡Que no se más cachondo! Raúl se ríe porque no sabe que luego viene la trompeta. ¿Se puede decir eso? ¿El cachondo? Ah, ah. Yo de momento no, ¿eh? Estáis tan secos. De momento, de momento secos. Bueno, eras uno de los grandes favoritos. Tú, yo creo que, no sé si eras consciente, pero desde luego, el revuelo que ha habido en la comunidad conquista diciendo ¿pero cómo que ha sido muy grande? Pues me habéis hecho creer que soy así, la verdad. Yo tengo mucha seguridad en mí mismo, pero yo nunca me había visto como tan arriba a nivel ranking. No, te lo debes a ti mismo. Es decir, tus exhibiciones en los juegos. No me voy a quitar los méritos propios. Nosotros fotografiamos lo que tú hiciste. Sí, sí, sí. No, no. La gente con la que me he rodeado ahí en la aventura me han hecho creer que soy tan bueno, de verdad. Yo no me lo he creído, realmente no era consciente. Yo no sé si tu entorno, evidentemente tu presentación daba pie a pensar que eres un tío fuerte, también, que tenías muchas aristas, muy divertido. Tengo aquí a un muy buen amigo tuyo, a Cosme. Vamos a preguntarle a él, que te conoce mejor. Cosme, un aplauso para el Gabón. Bueno, Cosme. Caixo. Caixo. ¿Tú le veías aspirante a ganador? ¿No le veías aspirante a ganador? Sí, desde siempre. O sea, desde el minuto uno lo sabía. O sea, yo pensaba que iba a ganar. O sea, 100%. No dudaba nunca. Fue así que tuviese los compañeros que tuviese, sabía, o sea, sí. Yo pensaba que iba a ganar, sí. ¿Y cómo lo habéis vivido esto? ¿Ha sido un chasco muy gordo? Pues a ver, yo la verdad que cuando le veía ganar, pasaba el duelo que pasó tal, pues, hostia, yo decía que sí, que sí puede, que sí puede, venga. Para mí también ha sido shock. O sea, al final también me quedé como, ostras, impactadísimo. Pero bueno, a ver, al final también... A ver que nos cuenta el colega de qué pasó con el barril. Al final el que se pringa también pierde algunas veces, o sea, entonces... Bueno, esto al final también es un juego. Claro que sí, guapi. Exacto. Bueno, ojo porque tú, la verdad es que te veíamos el look, la fuerza, la preparación, esa barba espartano. Yo te veía a Leónidas, macho, pero parecía que salías de 300. Pero luego empezaba el reality, empezabas a hablar del campamento y en vez de en Esparta parecía que estábamos en Sodoma y Gomorra, macho. ¡Qué fijación! Hoy lo estaba haciendo con imágenes, día. Te digo que yo os veo fuera de aquí, en otra circunstancia, y digo, yo os daba a todos. Y os veía en pelota, no sé qué. Pero es que aquí no pensas. A ver, en algún momento, pero no piensas. La verdad que me he vuelto más exigente. Y no es por echarme flores, que parezco un egocéntrico de mierda. A mí que me mandes una foto polla y después me digas sola, no. O sea, no busco casarme, pero tampoco busco entrar, meterla, irme. No sé, no busco nada. O sea, no sé ni yo. Maricón ahogándose ahí. Y la abeja saliendo. Ayer entraba en la tienda diciendo, bueno, si os toco algo que no debía, perdón, ¿eh? Sexy and I know it. Sí, yo les decía, ojalá yo tener esos culos. A mí no lo he traído pelado. No os puedo contar lo que he soñado, o sea, no lo vais a sacar. Sexo desenfrenado. Es que, joder, me acuerdo de ahí todo, tío. Tiene cosiquillo. Pero yo tenía 13 años. No hacía ni pajas. Bueno, sí. Pues ya veías el conqui. Madre mía, cuando vuelva la testosterona ya no sé lo que tengo que hacer fuera de cámara. Don hostia. Y os lo dedico desde el paraíso, chavales. Menos soy de más amor. Un besito. Buen lema, buen lema. Bueno, Eneco, prepárate, porque esto está muy bien, hacemos risa, nos hemos divertido mucho. Pero sabes que para los rojos viene una noche larga y difícil, ¿eh? Y me traes a mí el primero, ¿no? Bueno, ha sido así. Las circunstancias, los primeros sorprendidos, si te duele la verdad, hemos sido nosotros. Prepárate, vamos a darle un aplauso fuerte y enseguida estamos con él, porque nos vamos a ir al campamento rojo. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque hay mucho meneo. Y vamos a empezar con Pirris. Pirris la verdad es que es un fenómeno, ¿no? Yo he llegado a la conclusión, igual me lanzo a la piscina, que debe tener una casa rural o algo, pues no sé si en Afarroa o tal, y como se están acercando las vacaciones, él quiere que la gente no vaya al Caribe. Él quiere clientela. Porque si no, no se entiende lo que va a decir. Él sigue insistiendo. También os digo, no perdáis ojo a este vídeo, porque en la parte final os vais a pasar. Oído matrícula. Yo aviso. A la espera desesperado. Putos mosquitos, me cago en Dios. Que no se engañen, que esto no es nada paradisíaco. Iros al monte allá donde hace frío. Es mucho mejor para su puta madre, Caribe. No me pillaran a mí aquí. Pero yo ahí a otro vídeo, ahí a la hamburguesería esa que ha dicho este. A comer una hamburguesa con siete cachos de carne, no sé qué ha dicho. Pirris, bocata de cuatro ingredientes siempre. Mínimo. Mínimo cuatro ingredientes. El coche anda con gasolina, yo ando con eso. Cuatro, cuatro mínimo. Cuatro mínimo. Tengo ganas de estar con mis colegas viendo el Conquis en casa, con bien de comida y echarme las risas. A mí me hace mía y tapa, ir a currar de noche unos bocatas como mi brazo. Que no me caben en la mochila. Que me da vergüenza pasar por los tornos del curro porque me sale el currusco así para arriba. Claro, en mi curro son todos mayores, son todo gente mayor. Frutita. Tirando eso, frutita. Igual. Y claro. Eso a la media hora tengo en el dedo pequeño y en el pie. Y llegas allá al bocata, saco mi bocadillo así, pero así, y encima de la mesa y todo el mundo, y yo me cago, ya os pasáis un hambre. Yo me comería una tortilla de patatas, paella, lentejas. Yo me estoy muriendo aquí de hambre. Andrea lo que sea, pero con chocolate. Chocolate. Hay en Iruña, hay en Iruña la verguería que se llama, tío, que hace gofres con forma de polla. Pero está en que te cagas. Me regalaron para antes de venir, para mi cumpleaños. Me trajo Fermín, Fermínico, amigo mío. Felicidades Ferretti. Y lo abro y una polla así, con huevos así redondicos, tú, que ya veréis fotos, porque tengo fotos comiéndome la polla, pero con un gusto, con un gusto, chaval. ¡Guau! Ahora me metí a una verga de esas. A gusto, chaval. ¡Oye! ¡Viene la noche! Ha empezado, me costó el cachondo, viene la noche. La verdad, yo había oído hablar en estas fechas de los huevos de Pascua, pero no sabía que venían con sorpresas del Kinder. Ferretti no sabe, pero se llama un pollofre, se llama eso. Ah, sí, tú lo conoces, el... ¿Os ha pasado esto alguna vez, Raúl, en tu caso, tienes esta experiencia vivida? No, 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 yo no como... Yo no como pollas. No, digo en la... Digo en la verguería de Iruña, que eso... En la verguería... También hay coñofres, me están diciendo en la verguería, en la verguería de Iruña. Un saludo y un aplauso a Fermín, el orgerre, o el castelero. Bueno, fuera. Ya hemos cenado. Bueno, ahora vamos al choco. En el choco está Iván, a ver qué come Iván, porque está en el choco, tiene el pedernal. Egunón, Euskal Herria, aquí estamos en el campamento muy pobre, o campamento Pozilga al cuadrado. Madre mía, vaya puta mierda de campamento. Pero bueno, aquí vengo a saludaros, que os tenía abandonados. No os echo de menos, eh. Me acuerdo de vosotros de vez en cuando, pero no os echo de menos. Todavía quiero estar sin veros mucho tiempo. Estoy de puta madre. Estoy marcado, tengo hostias por todas las partes, pero la motivación y el ánimo lo tengo por las nubes. No quiero irme de aquí ni loco. Esta es la tuerca, el símbolo de la cuadrilla. Ahí, que pone ornitegui. Y nada, y tengo otro objeto personal que me lo ha regalado. Yanchi, Julian Yanchi. Un pedernal. Cago en diez de primer día conmigo. Menos mal que elegí el pedernal. Si no, yo creo que la mitad de los concursantes ya estarían en casa. Con las primeras semanas tan duras que tuvimos. Y nada, espero que por ahí vaya todo bien. Ya nos veremos. Conta más tarde mejor. Y nada, un abrazo y un beso para todos. Venga, un sandivet. Agur. Vamos, pues ahí van. Ahí. Garnica Power a tope. Luego hablaremos en el bloque rojo de si lo del pedernal puede ser un hándicap, ¿no? Bueno, veremos. Digo por las nominaciones de los rivales. Obviamente es una ventaja. Bueno, el campamento pobre. Hubo quien le dijo a Julian cuando lo presentó. Uy, qué flojos estáis este año, el campamento pobre. Si parece más o menos habitable. Claro, el tema de los jegenes es que no se ven en la tele, salvo que entre bimbi de noche. Vamos a ver cómo está ese campamento. Buah, qué bonito. Buah, qué bonito. Mal. Mucho calor, muchos bichos. Nos arde el cuerpo a todos. Dios, cuotas. Desviando la... La memoria, otra cosa, que no sean los picotazos, porque queman que te cagas los jegenes estos. Entonces he dicho, bueno, voy a nutrirme un poco y entretenerme un poquito. Ha sido una noche espantosa. O sea, horrible. No sé si nos veis, pero tenemos todo el cuerpo lleno de picotazos de los putos jegenes estos. Perdón por la palabrota, pero es que vaya nochecita que nos han dado. O sea, ha sido horrible. Me siento un cocodrilo, tío. Todos los brazos, todo con relieve de los putos picotazos. Bueno, aparte de la sangre que me estoy haciendo. He empezado a tener una reacción alérgica, donde se ve mi cara totalmente desconfigurada. Me dolen muchísimo los ojos, la boca. Buah, están alborotados hoy, ¿no? Buah, pero flipa, todo un montón. Están como en el rico, ¿no? Más, más, más. Buah. Qué mamogrión, tío. Los jegenes hijos de puta, los matábamos, chaval. Para tomar el sol, no. A que no nos coman los mosquitos. O sea, no es por el sol, sino por los mosquitos que nos ponemos al sol. Si no, yo estaría a la sombra, pero... Intentar descansar un poco. Parece que aquí vienen menos y hemos pasado una noche de perros. Así que, por lo menos, a ver si ahora podemos descansar un poco para coger fuerzas para la prueba de inmunidad después. Bueno, la verdad, Ollane, por ejemplo, y también a donde Andrea Oleire, era un objetivo salir del muy pobre psicológicamente, porque parecía que avanzabas, pero va a haber que avanzar más porque esa no es la solución. Sí, sí. Ahora mismo les estaba oyendo hablar y me estaba poniendo traición. Esa sensación de los jegenes devorándote y me estaba poniendo mala. Solo de verlas. Es que ves la cara desde el primer día casi, que tiene Ainise, que tiene desde el cuello hasta arriba. Le ves al Ine, los brazos de Naya, de la Capi, es que es una pasada. Pero qué tortura, ¿no? Son muchas horas allí con los mosquitos picándote. Al final eso también hay que saber llevarlo, porque eso te va, poco a poco te va a comer. ¿Vosotras que estabais allí, que pueda haber quien ya levante la bandera blanca? Mira, Pachi, yo me acuerdo que en los cuatro primeros días probamos ponernos a bien en los brazos, ponernos en el humo, daba igual, o sea, te picaban a morir. No me quiero imaginar en el pobre, vamos. Se llama tortura. Tortura, tortura. Exacto. Bueno, esta es la situación y verdaderamente es complicada para las Atabey. Ya sabéis que evidentemente hay una cara de la moneda, el campamento rico, en este caso el campamento corocote, eso ya es una vacación, ahí están haciendo cata de vino, solo les falta el aquallín. ¡Viva el vino! Ahí estamos, Mariano. Sí, porque esto son especias, que no sé lo que son, pero esto es sal, me imagino que cúrcuma y esto como... Y así, frafra. Orégano y así. Sí, y los especiamos y luego los echamos ahí. Yo eso no quiero, tío. Sí, estamos en el campamento rico. ¡Para adentro todo! ¡Coldo! No, no, no. ¡Todo para adentro! ¡Coldo todo para adentro! ¡Vino! Que me gusta vino y que no me gusta la cerveza. ¡Ese! Vino para adentro, a pelo, así, ¡tra, trá, trá! Este vino está espectacular. Tiene un sabor como a gloria, felicidad mezclada entre ella, compañerismo. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Pura gloria! ¡Pura gloria es este vino! ¡Joder! ¡Buah! ¡Vosotros, chichín! Yo tengo mi vino haciéndose ahí en Magallón. Me falta ya solo prensarlo, pero bueno. Yo no soy muy de vino, ¿eh? Se lo dejaré para ellos, para que disfruten. Delicias como así. Ha subido el lobo a la torre, a vos en el coco. Y lleva... De corotes, que somos cocorotes. De cocorotes y por eso ha subido. El mejor pescado de mi vida, gente. Me cago en lo más. ¡Qué bueno, joder! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, tú! ¡Colgo de puta madre! Y al pego de la trompeta, que la verdad que sí. Que mi hermano es presidente de la banda de Magallón. Me suelen decir, venga, que vuelva, ¿no? Que vuelva. Y volveré, volveré. Volveré cuando sea. Pues nada, esta mañana hice estiramientos y se sumó Bego conmigo. Y estuvimos ahí entre las dos, ahí haciendo un par de estiramientos, pues para dar vitalidad al cuerpo. Y la verdad que nos sentó a las dos de maravilla. Es guay, ¿verdad? Joder. Se necesita hacer esto porque si no... ¡Que rompa un madero, que rompa un madero! ¡Vamos! Para regalo, ¿no? Por lo menos de recuerdo de aquí, para darle a la gente. Suvenir barato. Y se quedan contentos igual, ¿no? Los amigos o quien sea. Si es que he cogido una, salvajala, ¿eh? Mira, Caimán, qué fuego que tenemos. Como tú bien dijiste, mientras estuvieras aquí no iba a quedar una sola gota de alcohol. Y por él nos lo vamos a trincar todo. Todo, todo. Mira, Caimán, por ti no va a quedar una sola gota de alcohol aquí. Nada de alcohol, que nada, Caimán, no te preocupes. ¡Me cago en Dios! Tranquilo, Caimán. Han cumplido, ¿no? Muy bien, así me gusta. Un poquito de envidia. La cara es completamente contraria a la de Sandra o la de Caimán, a la que tenían Ollane o Leire o Andrea viendo a sus compis. Sí, porque un poquito de envidia sí que da. Sí, un poco no, mucha. Lo estábamos comentando ahora. Él acaba de salir. Yo ni el rico ni lo he pisado y nos encanta verles, pero nos morimos de envidia, obvio. Bueno. Ellos lo están disfrutando. Ellas y ellos se lo han... La verdad es que se lo han ganado hasta el momento. ¿Y qué me decís de Lobo? El tío recogiendo ahí las caracolillas. Luego les pone, del Caribe me acordé de ti. No se gastó un duro en el Dati Free. Es un veterano el Lobo. Luego no le vamos a enseñar cómo va esto. Yo que me he enterado el otro día por qué no ha llevado la trompeta el Lobo. Igual mejor no lo cuento. ¿La trompeta? Sí. ¿Por qué? Fíjate por qué no la llevó. Ha dicho que en la banda de Magaño le quieren otra vez. A mí que no me la cuente, que te digo yo por qué no la ha llevado. La había regalado yo una trompeta y ¿qué le ha pasado? Una trompeta, con esa así de grande. Que la ha perdido. Bueno, la ha perdido. Se la ha encontrado. Pero no la ha llevado al programa porque la tenía perdida. La tiene perdida, Lobo. Pues menos mal. Mero mal, ¿no? No, no, no. Pues no te vas a liberar tú hoy. No. No, ya te digo yo que no. Mi duda es el vino que les habéis dado, que era vino de misa. Porque esto es una delicia. Esto es... Joder, solo les ha faltado un consagrado. No, yo no creo que han bebido un vino Gran Reserva. También te digo. Pero es la sensación lo que te... No, hay que decir la verdad. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a decir ahora que era Gran Reserva? No lo era. ¿Qué máximo? No. Pero tenemos al lobo. Lobo. Lobo está ya. A ver, ya lo han adaptado. Primero no querían mascotas. Estaba en este. No se entera. Que no se entera lobo. Es un grande lobo. Qué alegría. Y además ir de menos a más también ha sido una suerte. Empezar en el muy pobre, luego el pobre y ahora este, joder. Lobo en corocote sí que es verdad que al principio vino súper despistado. O sea, yo no me esperaba para nada que viniese lobo. Y que nos explicase la prueba que casi no se había enterado de nada. Cocorotes. Cocorotes. Pero bueno, poquito a poco parece que ha sentado un poquito la cabeza. Y se ha crecido él también. Se ha crecido muchísimo. Yo creo que se siente ya un corocote más. Se le ve que es poco punky, es muy nervioso. Yo la verdad es que me siento muy identificado con él porque no para quieto. Desde que llegó no paro quieto. Y mira, desde el primer día, aunque perdimos, nos dio, a mí me ha dado unos momentazos de la leche. Además que fue la asamblea esta que le dije al Julián de todo. Me caes mal. Y luego le dije, que hablas como un mono y le supo malo. Eso fue ya la rematadera. Eso fue la rematadera. Le supo malo. Me dijo, no me faltes al respeto. Que realmente tampoco es falta al respeto. No decir que hablas como un mono. Es una tontada, realmente. Pero le siento malo, lo que sea. A este Julián. Este Julián es un artista. De la pista. A la mínima que escucha algo que no se gusta ya. Se pone muy parruco y eso me gusta. Pero luego es súper buena persona. Es muy, muy buena persona y nos da unos momentazos de la leche. De puta madre que haya vino y cerveza porque me gusta el vino. Pero la cerveza también me apetecía. Ahora más. Lo es muy gracioso. Realmente. O sea, es muy corocote. Tiene la cabeza como un pollo sin cabeza, ¿no? Va para una y va para otro. Llegué fatal, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Magallón. ¡Epa, Magallón! Por la llegada del lobo ha significado que encima esté todavía más suelto. Y igual ese humor de aldeano. Pues eso, con el lobo es muy fácil para mí, ¿no? Que al principio la jagué, pero bueno. Pero bueno, al final, oye, también verán que yo qué sé, que también va algo para hacer cosas, ¿no? Y por algo me quedé el segundo, ¿eh? David Seco, por algo me quedaría ahí. Y de suerte, ¿eh? Que no te pasó por los pelos, el lobo, ¿eh? Que le llamé mono. Le llamé mono y le sentó malo. Que tampoco es patato. Tampoco es patato. Bueno, vamos, Raúl, ¿qué tal va la noche? De momento bien, bueno. De momento. ¿Cómo me conoces? Pero qué... Sí, tenemos concierto. Cómo no. Hoy en el Choco, fíjate, Orquesta Corocote. Les he dicho, por favor, poneros todos ahí para Raúl grabarnos un vídeo guapo. Ahí va. Un doble trompeto. ¡Que voten! ¡Que voten Corocote! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten Corocote! ¡ oniangemos! ¡Ayuda! 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 Lo queعم. ¡Es la cat hereja! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Gracias por ver el video! Somos azules, nosotros somos azules. Y esto es el conquis, y es el recuerdo que da para toda la vida, por supuesto que sí. Ahí estamos, como un rayo, voy a redes. ¿Cómo va la noche, pareja? Pues bueno, resulta, Pachi, que ya estoy con el micrófono en la mano, porque hemos observado una cosita desde aquí. Sí, nos hemos dado cuenta. Y es que hay un doble, aquí entre nosotros, o ha cogido el vuelo. Una de dos. ¡Tenemos a Gerreti 2! Horas. Tiene iguales. Es como Ferreti, oye, se parece un poco, es parecido razonable. A mí no me lo recuerda porque no se mueve. Como prácticamente hermanos. ¿Tú también te cabrías igual que él? Yo menos, estoy más relajado, pero... Bueno, bueno, pues oye, ya hemos sacado un parecido razonable. Y ahora sí, vamos con los tuits. Oye, es que recasco, ¿eh? Hombre, hemos visto a los corocotes celebrar, y ¿quién se ha perdido esa celebración y le hubiese gustado? ¿A quién? A David, a seco, que es clase de vaca agua, viendo esos vinos y esas cervezas, y lo sabes, David. Bueno, y luego ya han sacado el siguiente premio para el Equipo Rojo si gana, ¿vale? Aquí tenemos el premio que quieren el Equipo Rojo. Mira qué atentos está la gente ya, con la... ¿cómo era? La... Pollo Fre, eso, ahí lo tenemos. ¿Y? Adiós. Ay, bueno, claro. Tengo tantísimas ganas de ver la no vuelta de neco al campamento, yo, Caju. Aquí... Así que luego estaremos atentos. Baña, oin, cerdeco gudomekan. Oigo, ganda. Oiga, 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 izango dugu igandean, eta... Bueno, va, con kisek bate, gingo dugu corrikarekin, eta no dugu garaiz, ma. Va, ma, con doko, biribigunearen, aurreko gasolín de gian. Bazu imaginau nina zera lobo, eta estotena topetan haulekue, hor duen, sin behot. Bueno, lasaiz, egon giseko instagramean, ubikazio zeatza jarriko dugu, beraz, sartu, eta batekin gurekin, zenorkera man godu lekuko, ha? Bandeko guge, el corta verdadero, el corta verdadero, han egon gogara. Baina, zolakarrike hongo corta, el cortarekin batera, gu egon gogara gaitare, zuzeneko bate egiten, eta konkiseko partea idepillo bat, beraz, etorri, eta parte hartu gurekin. Nondi duan, eta orde kugu ya, korrika bilbotitua astanak, asik e, ánimo asco, eta seuen txako, venga, xalo pilloa, eta ánimo equipo. El corta verdadero, el corta verdadero. Que momento histórico el que vamos a vivir. Para el año que viene estoy pensando para la korrika, si la queremos extender por el mundo, una bimbi, otra ferreti y otra lobo, y llegamos hasta donde? Hasta Australia. Esto, bueno, lobo, bueno, nos vamos a ir a publicidad, os lo he dicho al principio, programón, tres estrellas, nueva fase, dos invitados de lujo, guerra en los rojos, posibles movidas después de la publicidad. Récord mundial. Récord mundial. Gabón, comunidad conquista, 11 y 17, 11 y 18 de la noche. ¿Qué te pasa, Juanes? Ya sé lo que te pasa. Bueno, es que viene una noche muy, muy potente, muy potente. Bueno, habéis visto, tres estrellas van a llegar al Caribe en el próximo episodio, ya están en acción. Hoy vamos a hablar de ellas. Tenemos aquí mochilas preparadas. Esperemos que una lleve luz, vamos, suplementaria, para iluminar al equipo Yokaju, que está ahora mismo bajo mínimos. Pues ha habido algún que otro conflicto. Hasta que ha llegado a Ancha, eso es un rastro. Serás muy buena colgándote como los putos monos. Yo no vengo aquí a hacer amigos. A mí no me gusta que me toques los cojones así, tío. Y lo he fundido, tío. Yo no he venido aquí a hacer gilipollas. Si fuese así, me quedo en mi casa. Guerra Yokaju. Hablando de guerras, bueno, garras, entre comillas, fonéticas, hay un clásico que en los últimos años, y no me preguntéis por qué, es rojos contra verdes. Eso lo vamos a hablar ahora. Hoy tenemos un rojo y tenemos una verde. Ella fue con la intención sana, bonita, inocente, de cargarse a dos Yokajus. Mira, uno cayó al menos de rebote. Y eso generó un shock en la comunidad conquista. Obviamente son Ollana y Ereko. Ya un pareja. Bueno, un abrazo, un gusto. Ya podemos abranjarnos, tocarnos, besarnos. Venid aquí, por favor. Bueno, que estáis en vuestra casa, que viene una noche muy intensa, sobre todo para los rojos, he de decirte. Gracias. Las verdes ya has visto cómo están también. Qué pena, ¿eh? Increíble, durísimo. Pero vamos a empezar por el duelo, ¿no? Los malditos barriles. Aquí los barriles buenos, los únicos caimanes, son los que nos bebemos con David. Pero los vuestros chicos, vaya barriles. Tenía ganas de eso, de hacer un duelo. Me he arriesgado, como que me hacía falta ese punt para poder decir, joe, me siento útil. Ha habido un momento que nos hemos quedado ahí en Ereko y yo trabaos, que sí que creo que si hubiera sitio para los dos, sí que hubiera podido adelantar bastante. ¿Cómo quieres que pase? En este momento estás en casa. ¿De dónde voy a pasar? Desde el inicio del Ereko. ¡No, neta! Bye. Eso es, eso es. Aguanta. Viene Ereko. La ha pasado. Sigue. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo tienes. ¿Se podía o no se podía, Ferreti? Qué buena, Ferreti. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Tira, 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 tira. Vamos. Lo tienes. Ferreti, continúas en la aventura, ¿vale? Al final he pensado en que me veía afuera. Los últimos 30 segundos decía, yo ya quedan 5 minutos, quedan segundos y decía, joder, Ereko, tío, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Como río, lloro en cualquier momento. Hay que reír, hay que llorar cuando te lo pide el cuerpo. Los sentimientos hay que demostrarlos muchas veces. Lo he dado todo de mí. Ha sido una derrota un poco triste, la verdad, porque no está bien quedarse la última. Pues nada, que lo hemos dado todo y no ha habido cojones al tirar de ese barril. Ha podido conmigo y ya está. Pareja. Bueno, os hago una pregunta inicial a cada uno y yo prefiero que abramos a los conquistólogos, compañeras, compañeros que tenéis aquí, que será más interesante que lo que yo diga, pero cuando dices esos últimos 5 minutos, cuando ves que van pasando esos segundos y cuando ahí eres consciente de que se acaba la aventura... Que me moría, me apagaba. Me sentía que brillaba, estaba de puta madre y de repente me apagaba y decía, se me acaba esto, tío. No puede ser, no me lo creo. Con todo lo que había luchado, lo que había entrenado, lo que había pasado, vivido con mi equipo, tío. Mi equipo confiaba muchísimo en mi vuelta. ¿Lo que habías brillado? Bueno, pero... Pero yo que estaba allí y lo intentó de un árbol, lo intentó del otro, lo intentó de una forma... Yo creo que al fin y al cabo, si estás aquí, yo creo que al fin es justo porque te ha faltado esa fuerza, esa potencia, pero creo que has luchado, has peleado el duelo al máximo, lo intentaste hasta estar extenuado y bueno, yo creo que en ese sentido pues salió con la cabeza bien alta. Yo no comparto que estés aquí, lo que pasa es que este año el Conquis ya no hay mínimos que valgan y nada, está más exigente que nunca y o terminan los Juegos o te puedes ir a casa. Es lo que pasa este año. Pero en las competiciones, uno vale y otro pierde. Otro año con ese mínimo, con todo dándolo te hubieses quedado porque lo has dado todo, no es como otro que da el mínimo pero se toca las narices. Estás desplomado hasta que no has podido más, pero este año el mínimo es terminar los duelos y para que hay un toque de atención para la gente que o lo terminas y hay muchos duelos que son de tres y gana uno y dos van para casa. Yo ahí también discrepo un poco porque por ejemplo, Punky no cogió todos los banderines pero que hay duelos que de tres gana uno solo. Ha hecho una prueba increíble y otros duelos también que ha demostrado todo y más. Creo que ha sido un máquina, tasoriona. Gracias. Y sinceramente... Pero es la primera vez que veis en el Conquist que van tres y que solo gana uno. Solo gana uno. Dos para casa. Ha hecho una prueba increíble y ir detrás de un barril y el montado tampoco es una prueba increíble. Bueno, pero se dejó las narices intentando subir él. Pero creo que la final... ¿Se monta encima de un barril? No, las otras que has hecho, no te quito mérito. Me fueron dos horas y media de duelo. Las otras horas y media al sol sin comer y sin beber. Pero encima de un barril beber. Encima de un barril, ¿qué mérito tiene? Yo no le veo ningún mérito, encima de un barril. ¿Girar encima de un barril? Mira, con el próximo programa le traemos un barril a Raúl. No, 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 no. Pues el barril es un barril necesitario, pero va a ser de la meca de cinco veces. Vale, un momentito. Yo tengo un momentito. Vamos uno a uno y nos vamos a aclarar. Vale, vale, vale. No, no, vosotros fenomenal. Si os veo así, estáis para ir a Eurovisión. ¿No? ¿Sí o no? ¿Están o no están para Eurovisión? Por Euskal Herrío, vamos. Para quedar mejor que España, no, tampoco tenemos que cantar. No, en la OTI no nos invitan. A ver, seguimos con la valoración del doli. A ti te quería preguntar, porque no lo había hecho todavía, si en algún momento ya era, viste que tenías chance, porque decía Bimbi, si hubieras llegado ahí, me están parando porque ellos no avanzan. Dime la verdad. Sí, o sea, yo tenía esperanzas. Cuando Iker se fue, dije, Oigan, esta es la tuya. Esta es la tuya. Dije, a ver, puedo acabarlo, porque se fue Iker. En el momento que igual llegaba hasta el final, dije, Bimbi conmigo para coger el barril. Y dije, Eneko está solo y Ana, tú tienes a Bimbi. Pero pasa que la rampa, pues... A mí me pasa al contrario. En cuanto vi que se largaba Iker, dije, me voy a mi puta casa. Vamos a hablar luego de eso. Tenemos imágenes de Iker hecho polvo. Lo pensé. Porque él no se podía, decía, por favor, que no se vaya hoy Eneko. Fíjate qué papelón. Y a mí Iker, yo me mojo, me parece uno de los mejores conquistadores de este año. Habla claro, compite bien, se la jugó el día del famoso duelo, pero esta vez ha tenido un momento de... Bueno, lo vamos a ver luego. Lo vamos a comentar. Además, como tienen la costumbre de no hagas caso, no sé qué. Yo creo que ahí ya os han frenado, pero habéis cometido un error. No obstante, te quería preguntar, ¿no crees que te faltó la mala leche de Ferretti para poder llegar a hacerlo? La de Ferretti no la tiene nadie, se está buscando. pero por lo menos intentarlo, intentarlo, Ferretti ayuno. ¿Sabes lo que me falta de Ferretti? Los cojones que tiene, la garra que tiene, ese nervio que le sale. Pero es que tú eres muy tranquilo, igual te hace falta ese. Seco estaba ahí, estaban secos y Julián les dije insultarme. Decirme cosas malas, ¿te acuerdas, no? Pero yo creo que... Yo, por favor, como productor de este programa, si los concursantes piden que se les insulte, vamos a ir preparando lo del año que viene. No, no, la sexual. Yo no he dicho la sexual. Pero tiene razón, al final yo también cuando a mí insultame, bueno, en Econo me insultaba, pero casi. Einer, Einer, te estamos perdiendo que yo te conozco hace años. Sí, sí, sí. Te estamos perdiendo. Con ese barril me insultan. Einer, con ese barril me insultan. Lo bien que hemos estado comiendo en el caco, por cierto, les mando un saludo y que sepan que he pagado yo y lo que ha quedado de propina lo ha puesto Chema Montoya, para que quede claro. Porque hay una diferencia en la cuantía importante. Como bien se dice el peso potencia, con ese peso no puedes levantar ese barril. Lo siento, y menos después de una prueba. Y luego le hemos hecho entre tres personas levantar el barril. Pero yo, ¿por qué no llego? Si no, habría que verlo, ¿eh? Claro, realmente no lo hemos visto. A ver, que le quería decir a Eneco que para mí también es una pena verte aquí porque has hecho dos super exhibiciones las anteriores y ahora, pues por mala suerte, porque ese barril no lo levanta. ¿Por qué dices por mala suerte? Me haces gracia a mí. Mala suerte quiero decir. A ver, bueno, lo que quería decir al final es que lo has intentado de todas las maneras y al final ese barril no se subía ni... Yo para mí no lo sabía ni. En el episodio anterior muchos decían que Celada y... ya diré. Y el amigo Caimán no se tenían que haber ido a casa. Ahora no se tenían. O sea, el programa va a durar así como seis años. No, no, yo he pedido y he cogido. O sea, en los duelos muchas veces van tres y solo gana uno. No, no, yo en agosto tengo un buen. Y los que no ganan van para casa. Correcto. Es una competición. Lo que estás diciendo de Celada, Celada es aquel de la última fila, ese chico majo de blanco. Sí. Hay un aplauso, Celada. Vamos a abrir el juicio, el juicio, porque hay juicio, ya sabéis. Hay juicio. El juicio Conquis, comunidad Conquis, pareja. Pues sí, vamos a abrir, pero antes además también tenemos que dar muy breve dos tuits y es que habemos ya videojuego, ¿eh? Un videojuego del Conquis y tenemos N-Conc y los barriles locos. Ferreti Bros vuelve para ofrecernos un juego alocado y ferrético y de paso para llevarse a quien sea por delante. Y aquí os tenemos ya en el videojueguito. Bueno, y antes sabéis dicho que Iker de repente se fue porque ayudó más a Ferreti y la típica meme, aquí tenemos el típico meme, que Iker estaba más pendiente de Ferreti que de su pareja. Y ahora sí, vamos a aprovechar para abrir el juicio y a ver lo que opina la gente de vosotros, vosotras. Si aprobáis o no, así que ya podéis en Twitter y en Instagram. ¡Ay, qué gran resumen acaba de hacer aquí en Bajito Eneco a nuestro equipo y a... Vale, de acuerdo, somos así, pero bajos. No, no, digo al que ha hecho el tweet. Ah, los amigos de la comunidad conca. Hay gente que hace esas cosas así, pero con cariño. Sí, siempre con cariño, efectivamente. Muy bien. Oído matrícula. Correcto. Bueno, vamos a temas ya, ¿eh? Potentes, la vuelta de Iker. Yo creo que este material siempre nuevo es muy interesante, sobre todo para los que venís aquí y en este caso, muchísimo más por todo lo que ha pasado. Pues vamos a ver este momento. Iker, preocupadísimo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Iker! Ahora es cuento. Vienes solo. A ver, Iker, di algo. Bien o mal. Ahora es cuento, tía. A ver si Ferretti no la han nominado. Ya ha cogido y ha dicho que se pira, ¿eh? No se habrán ido los dos y ha dicho Ferretti que se pira una locura aquí, No, no. Pero es que, ¿cómo puede venir él solo? Me han echado a este del duelo. ¿A quién? A mí. ¿Pues? Por animar a Ferretti. Ha querido abandonar dos veces. No, 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 siguen en el duelo ellos. ¿Quiénes? ¿Vos? ¿A quién han elegido? Vale, espera, por partes, dejadme hablar un momento. El duelo, el del tuyo, el del barril. Joder. De tía, soy Ana. Ferretti ha querido abandonar dos o tres veces, he ido con él, le he dicho que no, que mente enfría, no sé qué, que calma. Ferretti, había un obstáculo que cada vez que lo ha hecho como diez veces o algo así y estaba a punto todo el rato y cada vez que termina el obstáculo le decían que para atrás. A mí me han debido de avisar no sé cuántas veces, no lo he oído. Ha dicho que abandona, que abandona, que abandona, se ha ido a la playa, ha dicho Julian ya como ultimátum de tú, de si vas a abandonar, dime, porque cortamos ya. Y ahí le he ido, le he dicho, oye, Ferretti, que no, tranquilo, no sé qué. Ñego también estaba ahí, obviamente. Como le echen a Neco por mi puta culpa, vamos, voy a duelo todas las, todas las que quedan voy a duelo yo. El duelo es una puta locura, igual estamos aquí otras dos horas más y no es cacero. Vale, pues tenía que pasar por una V, ahí es cuando me han echado del duelo porque le he dicho a Ferretti, Ferretti, una pierna a un árbol, una pierna a un árbol, coges el barril y lo pasas por debajo de las piernas. Me han dicho, Iker, te hemos avisado, no puedes ayudar a tu rival. Y yo, a ver, no es mi rival, es Ferretti, ¿sabes? ¿A qué me estás contando, tío? Ha sido un poco espectáculo. O sea, el duelo de hoy va a ser un puto show, eso seguro, porque Ferretti se ha puesto como un puto loco. No se ha sentado calmar entre Ñego y yo, pero calmar a una puta bestia pues es jodido. Pero vaya, qué mala hostia he hecho. A ver, pues ahora se enfrenta a una situación comprometida. Yo tengo una pregunta, según yo veía, ya la había visto en su momento, pero lo repasaba el lunes viéndolo en emisión. ¿Tú crees que Iker se va porque piensa, bueno, en Eko es mucho más frío, lo está haciendo, Ferretti se va a pirar, su ayuda no parece que entre él, hay mucha comunicación entre ellos. Mira, yo lo que he sentido en este equipo, no lo he sentido en ningún sitio, ya lo he dicho, y yo, he de decir, que estando en el duelo, le dije como dos veces, vete donde Ferretti y que no abandone. Tú. Somos un equipo, yo mismo le dije, a la vez que luego le dije una o dos veces, no me acuerdo, que igual lo puede decirse, porque yo no recuerdo bien, que lo dejase, porque le estaban diciendo que si no se piraba al campamento. Claro, la gente lo ve en casa, y antes has dicho, son dos horas y media, advirtiendo durante... Sí, 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 que sí, En Eko, es que le avisamos un montón de veces y no es que animara, sino que le dio las indicaciones como supe, y tú mismo le dijiste un par de veces, viste que estábamos ya diciendo que la siguiente te mandamos para el campamento, que la siguiente... Y él no se frenaba y le dio completamente las indicaciones. El espíritu de equipo, tío, es que yo sentía, yo igual hubiese hecho lo mismo, yo creo que más de un concurso entre los que estamos aquí seguro que también. Pero ya pasó alguna vez, a Bego, a la capitana de los azules, ya se le dijo también, que vuelvas a animar a dar indicaciones que estás en ese momento de calentón. Se implica tanto, yo creo que Iker se implica tanto que no estaba tampoco escuchando mucho lo que le estabais comentando. Pero hay que tener la cabeza fría y ya me lo entiendo. En realidad es una cagada, es una cagada como compañero que le dejas abandonado, pero es verdad que estás ahí y como dice Eko, yo también me implicaría así. Si estás viendo que una persona se va a ir del equipo, pues te implicas así. Pues para competir y ser un buen conquistador hay que tener siempre la cabeza bien fría. Lo que no piensa es que va a llegar hasta el límite de que le vais a echar. Sí, pero ojo, ha dicho Eko, corrígeme si me equivoco, hace un rato ha dicho, yo en el momento que se fue Iker me vi perdido. Sí, así de claro. Entonces. Y yo os digo, si Ferretti no fuese tan prescindible en el equipo, seguramente no hubiese ido a convencerle tanto, desde mi punto de vista. ¿Y tú no eres imprescindible en el equipo? Yo sí. Pero si te quedaste tirado. Ya, pero... Pero porque se pensaban igual que no le hacía tanta falta. No pensaban que Eko iba a abandonar mucho menos. Yo no iba a superar. En mente de todos estaba que iba a hacer falta una segunda persona para subir el... Sí, por cojones. Yo lo pensaba, sí. En mente de todos estaba y de repente, pues jugársela así. Por eso, pero que ya las últimas veces fue cuando yo le decía Iker ya, Iker déjale. Sí, lo que pasa es que Iker no va a pensar. Nunca han eliminado a un ayudante. Es la primera vez en la historia del Conquis. Como no lo has visto nunca y has visto muchas veces que han dado un... ¡Eh! Último aviso, último aviso, último aviso, pues él no pensaría me van a echar. Yo voy a decir, me he hecho decir. Deportista de un deporte en equipo hubiera hecho creo que lo mismo que Iker. En ese momento yo creo que Iker no estaba pensando en... ¡Guau! Es que fijo que me echan tal, no estaba pensando en Ferretti es de mi equipo, en Eko es de mi equipo, quiero animar a ambos, no quiero que Ferretti abandone, en Eko está siguiendo... O sea, creo sinceramente que yo hubiera actuado exactamente igual que Iker. Tengo alguna mano levantada hablando de deportistas, John, que ha venido a hablar de lo suyo, de su libro luego. A ver, a ver. Sí, se escucha. A ver, pero una cosa es animar y otra cosa es dar las indicaciones y si te están ven a decir que te van a echar y le están llamando la atención ahí a pecado Iker. Es cierto. Pues claro, y sobre todo que no ha sido por convencerle no ha sido por convencerle de que no, ha sido por dar las indicaciones para superar el árbol que lo hubiera podido hacer. Pero es que Inigo no le decía nada. Es que Inigo no le decía nada. Inigo está callado. La suerte está echada y hay que hablar, hay que hablar del gran protagonista de este duelo. Ya le presentamos con nombre de trapecista italiano, ¿no? Pero ya no han sido los barriles, es que ha sido el triple salto mortal con tirabuzón que ha dado en el fino alambre de me voy, me quedo, me voy, ya ni sé lo que hago que nos dio una noche de lunes verdaderamente brutal. El circo Ferretti ha llegado a la ciudad, amigo. ¡Vuala! Yo pensaba que Ferretti se la broma. ¡Uy! Que me tiro a tomar por culo, ¿eh? Me cago en Dios. ¡Que me tiro, tío! ¡Que estoy tocando los cojones! ¡Joder! Le he mirado. O sea, yo estaba escuchando a Ferretti pegar gritos y digo, mira, otra más. Pero sí que pensaba que se largaba, ¿eh? Yo hago la última vez, ¿eh? La última vez no me piro, ¿eh? Ferretti. ¡Que me da igual! Tranquilo. Es que hay que aguantar las cosas de la viste. Hostia puta. Que terminar el obstáculo y estar encima del barril. ¡Descarifícame! No con la cuesta dejarlo ir y saltar por la tierra. ¡Descarifícame! No, no. ¡Julian! Coge ahí. Que no, tú. Tú, Ferretti, que no. ¿Me retiro? Tú, Ferretti. Que me retiro. Que no. ¡Lo siento, lo siento! Ferretti, piénsatelo bien. Lo siento por el equipo, chaval. Le puede más. El que el equipo siga fuerte le va a ser lo que le empuje a no abandonar. ¡Piénsatelo bien! ¡No quiero que me retiras! Ferretti. ¡Me retiras! Les doy ventaja. ¡Ferretti! Todo este rato para que vengan aquí y a ver si me pueden ganar. ¡Ocúpate de lo tuyo! Que no, que no es para esa casa, que es para matar, matar, matar. ¿No lo vas a intentar, Ferretti? Ahora lo haces. Pero con tranquilidad. No tenéis todo el tiempo el mundo, ¿eh? Yo sí. ¿Sí? Sí. Bueno, no voy a dar más peleas. Decidiremos nosotros cuándo sacar tiempo. ¡Buah! Muy potente el Ferrari, ¿eh? Es verdad que tiene problemas de dirección. Va a tener que llegar Hamilton André ahí a meterle una quinta marcha, bueno, una quinta no, o a reducir, porque esa es la locura. Es la hostia, tío. Pero lo mejor de todo es que le sale bien, ¿sabes? Sí, es que le sale bien. O sea, es que él dice desde el primer momento que quiere machacar y es que al final lo ha conseguido. Con la mala hostia lo consigue. Hice un pedazo de duelo y ganó claramente. Pero es que, pues sí, pues sí. A mí Ferretti... A mí Ferretti me mola un montón porque va enchufadísimo. Es que va enchufadísimo y lo disfruta como un niño pequeño, que a veces la boca le pierde un poco, sí, pero me parece que es un concursante de la leche. Y también hay que aguantar porque sí que es cierto que bajó la rampa y se cayó varias veces a un par de metros. O sea, me pareció ya que fue tocarle un poco las pelotas y entiendo que acaban hasta los cojones. Pero al final ese temperamento hoy está aquí, mañana está allí y en cualquier momento nos puede decir que se pira. Pero es que es contagioso. Y tiene parte de razón porque al principio de las indicaciones del juego nadie les dice oye, tienes que pasar este obstáculo y quedarte de pie. Entonces un tío tan caliente que no te han dicho la norma al principio dices, eh, esto me está buscando. ¿Tú crees quizá tal vez que los comentarios este año de Neko pueden tener algo que ver con que tú seas el juez? Yo creo que había. ¡Llámame loco, eh! Pachi, ha sido un paquete explicando el juego. Lo siento. Y como está siendo varios juegos. Alguno ha acertado de casualidad. Pero si hasta el propio Ferretti luego admite que... Ha incluso la sensación que se le ve un poco picado a Neko. Yo no, yo estaba encantado con mi mujer y con mi hijo. Así que fíjate. A Ferretti se le dijo que cuando bajara la cuesta tenía que caerse en la tierra y no en la cuesta. Y Ferretti se cayó varias veces a un par de metros. Pero las indicaciones fueron desde el principio. Durana, las indicaciones eran que pasaban la rampa y tenías que quedarse el barril quieto y él encima. El barril quieto y él encima. El barril quieto. Escúchame un barril quieto. A ver. Quiero romperle una lanza a favor de David por una vez. No te he dicho yo que esta noche cuando yo creo que tiene razón me gusta darla. Y David, gracias a sus comentarios que no se calentó como quizás sí se calentó Julian terminó la prueba y volvió a hacerla. Porque si le llega a provocar se larga, Ferretti. Qué bonito. Pues yo casi está hasta me he emocionado casi. Qué bonito. Qué bonito. De aquí a Julio que te digo que aquí... Aún así, Eneco, está claro que evidentemente era muy difícil pero tú lo hiciste bastante rápido. ¿A ti te había quedado bien claro lo que había que hacer con el barril? No. ¿No? Después de todas las veces que se lo dijiste a ella, sí. Ah, después de que se lo dije a ella, sí. Porque tú cuando llegaste... Estuve una hora quieto jodiendo a Yana detrás y ahí me dio tiempo a atender, claro. Eso, y tú tuviste bien claro que llegaste a él y hiciste. ¿Cómo lo había hecho, Ferretti? Si tú estuviste cambiando las reglas de juego según que íbamos a avanzar. ¿Por qué es así? Yo ya cambiaba las reglas. A ver, lo de la rampa... A mí no me quedó claro. A ver, que no me quede a mí claro, pues bueno, porque soy un poco despistada. Que no se nos queda a ninguno de los tres. Pero lo dije bien claro. No, porque... Después de finalizar la rampa tenía que quedar el barril quieto y tú de pie encima. Yo veía a Ferretti que ya la que se iba por detrás del plano ya. Con el barril seguía por detrás del plano y tú no le decías nada y al final se ponía mal. Sería la leche... Estoy pensando yo en mis cosas que Ferretti, fíjate, el propio Ferretti, dijera ahora que no, que es verdad, que tenía razón, David. Eso sería brutal. Yo creo que lo diría, ¿eh? Yo creo que lo diría. Hay dos cartas marcadas, ¿eh? A ver, a ver. Pues ya lo veremos. O igual es que no explicamos bien las cosas. Mira, por ejemplo, lo del lobo en el laberinto. Pues igual no fue una explicación. Aún así, aún así, aunque hubiera estado... Mira, te voy a meter ahí una puntilla. Porque mira... Estoy preparado. Aún así... Te tengo ganas. Te voy a decir, mira, en el duelo, en el duelo, aunque me duela decirlo, decías, es que me está estorbando en eco. En eco avanzó muchísimo y te quedaste muy atrás. No, pero... Y en la rampa 20.000 intentos y ni te acercaste a parar el barril. Vale, eso te doy la razón. Y luego decías que hubieras... Escúchame. Perdón, acabo. Y decías que tú, si hubiera llegado el barril, que si lo hubieras levantado... Pues claro que sí. Ay, alma de cántaro, no lo hubieras levantado. Escúchame, vale. Ahora me toca a mí, vale. Claro que sí, guapo. Yo llegué a la última. Sí, llegué a la última. Porque nadaste y buceaste la que peor. Antes de coger los banderines con el palo, no había sitio para dos barriles ahí. Haber nada y buceado más rápido. Ah, sí, vale, vale, sí. Pero quiero decir que... Me exigías que... Venga, Ollana, que te veo parada. Parada, ¿qué quieres? Que le salte por encima. Yo intenté dejarle pasar y no me dejaban, ¿eh? Y luego cuando avanzó él, ¿qué te pasó? Que tú no avanzabas. ¿Cómo que no avance? Luego nos quedamos los tres en la rampa. Llevo a la rampa mucho antes que tú. Muchísimo antes. Pero ya está. Si te van derriendo. Es que a ver, es que me hace gracia. Es que me hace gracia. A ver, Seco, escúchame. Que yo sé que lo peleaste y lo luchaste, pero hay que reconocer que hiciste un duelo... Sí, pero bueno, a ver, es lo que hay. Pero no dejo de intentarlo, ¿eh? Eso sí, sí. Se cayó como la gente. Aquí venimos al Conquis y todos dicen, ah, pues la ha luchado, la ha peleado. Oye, pero bueno, pero está en casa, pero lo ha intentado. Al menos no ha... Por eso estáis muchos aquí, que la habéis luchado, la habéis peleado, pero la habéis hecho. Es que andáis. A ver, es que yo tengo un regalo para ti, Seco. Es que andan enredando. No, no. Espera. Ya me tienes con el show. A ver, a ver. A que lo sé. A que le has puesto al toro más bravo mi nombre. No, porque no llegas todavía a toro, pero escúchame. No tiene algo ahí en el bolsillo. Escúchame, mira, te he traído un crotal. Esto es el pendiente que se les pone a los... Suena fatal. Yo ya de momento me estoy mareando. A ver, no he caído. No, 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 no. Eso lo tienes que colocar en la cosita con la noche que llevamos, con la bebería. Escúchame, escúchame. Depende de donde se ponga. Depende de donde se ponga. Pero bueno, más que yo igual un poco bien y a novillo, de ternero pasos a novillo. Muy bien. ¿Vale? La pistola patrodía. Vale, venga. No vamos a bajarlo aquí en directo por si acaso. Pues muchas gracias. Mira, qué chulo. ¿Dónde te coloca? No, 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 no. Pero si le está encantado. Me hubiera gustado mejor el número 0001. Número 1. Bueno, bueno, bueno. Soy yo, Pachi. Ha dicho crotal. No es. No eres crotal. Yo soy un tío que no puedo nivelar sangre. A mí no me empecéis con estos rollos. Por eso no he traído la... No, bueno. Está muy bien, pero allí había que haber sacado esta leche de la vaca. Claro que allí... Mucho lirinle. Pero con sola no me he ido. No. Ah, pues ya está. Y aquí tienes... ¿Lo le? Maja la chavala, el crotal y tal, bube de noche llevo. Bueno, a ver, no me saquéis más cosas. De momento, Ferretti. La vuelta... Yo quiero ver los vídeos de Ferretti. Pues la vuelta de Ferretti. Ahora la vuelta de Ferretti, a ver lo que dice. A ver. Si es que ha vuelto. Regájate. Ferretti si no ha abandonado, ganaba. Lo jodido ya había hecho. ¿Quién viene ahí? No sé que venga aquí, venga a bañar el calienteo, sabéis que ha sido un duelo. ¿Quién llegó? Ferretti ahí llegó. ¿El eco? ¿El eco no sabemos? Me cago en la puta, va, tío. Va. Ferretti, ¿necesitabas ayuda en la última parte? No. Vale. ¿El eco puede hacer la última parte solo? No. ¿Eh? Lo estaba intentando, pero no podía, tío. ¿Y no te ha ayudado a ti, Íñigo? No, no. Creo que no van a dejar ayudar. Pues espero que no dejen, porque si no me sentiría culpable que le he pasado a mi puta vida. Sí. Hijos de puta. A mí no me quitáis, me cago en Dios ni con espátula, chavales. Ni con puta espátula. Hostia. Ferretti, ¿cómo era la última parte? Qué frustración, chaval. Qué frustración. ¿Cómo era la última parte? Levantar el hijo puta, bidón. Estaba en eco solo, haciendo eso. Estaba en eco solo, pero no puede. Yo no podía, ¿eh? He tirado de... y gritar y toda la hostia, ¿eh? Y no, a tarde. Yo he levantado la mala hostia. O sea, que yo si me he ido, tampoco pasa nada. No creo, porque yo no le he ido. Tío, no, tío. Marca tú, chavales. No te aquí. Primero soy yo, pero cuando te vuelva a oír, yo que vas a abandonar ni hostias, te lo juro que no voy ni al camping ni a su puta madre. ¿Te has oído? He hecho mal, tío. ¿Te has oído? Pues no digas que te vas, tío. Eso no digas, que luego lo diré en tu contra, tío. Si te quieres quedar, macho. Tío, tienes que... Lo has hecho con toda la buena intención, ¿eh? ¿Qué? ¿No estabas? Pero al final... Te lo han dicho y... Y ya sabes cómo es eso. ¡Has oído, chavales! ¡Me lo hemos ganado esto, me he caído, tío! Tu vida no. Pero bueno. Es que quiero ir a los duelos, pero no quiero ir a los duelos, quiero demostrar en los duelos, ¿sabes? Y quiero ganar, pero ganar de calle, ¿sabes? Y me he currado el puto duelo. Y he llegado, de puta madre, he llegado al puto barril antes que neco a los barriles. Yo me lo fundo. Y me lo he fundido, tío. Y me los he pasado de puta madre. He pasado el trampolín, he pasado todo. Y es como de, hostia, tío, que tengo una ventaja de puta madre, dejarme que me luzca, tío. Dejarme que me luzca. Igual ahí yo también me he obcecado, ¿sabes? Porque pasaba el trampolín de sobra. Pasaba el trampolín, llegaba a la arena... No hacía la parada. ...pillaba un movimiento de inercia, tío, y casi llegaba hasta los... Hasta las cámaras. Las cámaras, ¿sabes? Que me piraba, que a mí no me gusta que me toquen los cojones así, tío. Pero bueno, en verdad también yo me he calentado mucho porque... Pensaba que... Pensaba que lo estaban haciendo para tocarme los cojones, en verdad. Pero bueno, ya he visto que se podía frenar contra el tocón, pues sí, pues yo me he obcecado. Me he obcecado. Porque me he cascado una prueba de puta madre. Porque me he currado una pruebaza de la hostia y me la estaban frustrando y veía que ya, pues que al final no me iban a dejar pasar hasta que no se acercaran los otros y decía, hostia, tío, que no, que yo quiero ganar de sobra, que yo quiero ganar de calle. Eneko yo creo que va... Va a quedar segundante. Y Eneko no podía levantarlo él solo. No podía levantarlo. No, pero igual lo hace, él tampoco podía, pero al final ha pillado a ir. Es que la va a ir. Arraza. Ahí habría que meter una raza, chaval. Hay que meter fuerte. Como llegue Ollana al final y dejen meter ayudantes. Ollana me está rayando a mí. No creo que llegue. Iker, tío, tienes que probarte, tío. Ya sé que lo has hecho con toda tu buena intención, Iker. Es que es ricasco porque me has ayudado a mí el copón, me han apoyado el copón. ¿Te acuerdas ayer que te decía que no le dijeras nada a David? A David no le he dicho nada. Ayer en el duelo también le dijiste. Y a Alonso le pasó lo mismo. Fue de bocazas y luego a por él. Estoy rayado porque como haya jodido yo la aventura de Eneko, vamos, lo que me faltaba. Estoy hecho una mierda, la verdad. No sé si Eneko se ha ido por mí, no sé qué ha pasado con Eneko, no nos dicen nada, seguimos aquí sin luchar. O sea, no sé, es una situación un poco flipante. Bájate, pero que se ha ido Eneko por la culpa de casa. No te puedes culpar, chico, que no, no se ha ido por la culpa de nadie, tío, que no. Todavía no se ha ido, ¿eh? No se ha ido, es que ya vale, tío. ¿Eneko va a volver? Ya vale, tranquilo. Esperar, esperar ahí sentados a que vuelva Eneko. No sé por dónde empezar, vamos a empezar por... Yo sí, yo sí, yo sí. Ah, vale. Que Ferretti mande a relajarse a otras personas, joder, manda cojones. Está mandando a relajarse a Iker cuando es el primer caliente. Que se controle, le ha dicho, contrólate, 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 muy bien. Que ha ido a relajarte a ti, ¿sabes? Se ha ido a controlarte a ti. Y tú estás aquí. Y yo estoy aquí sentado. Pero es que hace 10 minutos has dicho, no es mi rival, es Ferretti. ¿Cómo? Tú antes, cuando has dicho que dejaste ir a Iker a ayudarle, has dicho, somos una comunidad, somos una secta. Y estoy apechugando aquí sentado, jodido. Gracias, Iker. No me está escuchando, está allí, pero bueno. Iker, si me apuras, no, porque Iker hizo lo que tú le dijiste. Pero que luego le dije que no fuese coño cuando estaba dando aviso. Aún así, estamos doñados. ¡Ay, qué bueno! Eres un burro. Luego lo ha analizado y me ha dicho, Novillo ese también es con mucho brío, pero joven, me ha gustado. Que estamos aquí analizando como que si hubiera estado Iker, que tú hubieras podido superar el duelo. Y si a Ferretti no le han dejado ayudante, a ti probablemente tampoco te hubieran dejado ayudante y estarías aquí igualmente. Mira, a ver, que Iker, con la trayectoria que tiene Iker, de saberse todos los capítulos, debería de saberlo. Pero si hubieses aclarado en la explicación del juego que al final los fríos van a poder ayudar, que no lo vais a hacer porque nunca se dice, seguramente no hubiese ido. Bueno, sí, igual sí que hubiese ido. Y no dijimos ni el peso del barril, ni el diámetro de la cuerda. ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto pesaba? Pues no lo sé. ¿No lo levantaste? No me lo puedo creer. No voy a tener ningún problema para andar de eso. No, no, además, yo cuando salí no hacía más que pensar, pobre Iker. Pareja, me estoy repensando. El que ha fallado ha sido Ferretti por levantarlo él solo. Si no lo habría levantado el solo, habría hecho falta. Ahora este vídeo parece que os ha cambiado la cabeza. Ferretti os cabrea que dé instrucciones de relajación. Que mola, a mí me ha pasado gracioso. Pero Ferretti dio una exhibición en el duelo. Eso es algo... Chapo, chapo. No, sí, pero bueno, vamos a recordarlo porque os estoy viendo. Mira, no sé si llevaros a Eurovisión porque no estáis teniendo muy buen perder. Imagínate que nos ponen todo el reto cero points. Y os veo estas caritas diciendo que el jurado de Eurovisión no nos valora con los majos que sois. ¿Cuánto pesaba el barril? ¿Cuánto decía David? ¿Qué si es un ternero? No, si ya lo he dicho, que Ferretti hizo un pedazo de duelo y os ganó con bastante autoridad. Es ciencia ficción saber si hubiera levantado el barril. Es ciencia ficción. Pero Ferretti lo podría haber levantado seis veces. Bueno, tampoco le vamos a dar aquí todos los méritos. Lo levantó, lo levantó a la primera y en muy poco tiempo. Seguido, pim, pam. Pero el hizo falta que vinieran ochenta veces que no abandones que sí que me voy que no que me quedo que sí que me voy que no que me quedo. Le hizo falta que me quedase encima del barril como a mí me hizo falta ver a Caimán cómo coge en la presa de escalada. Sí, lo que sea, pero me da igual pero te callas. Lo hace súper bien. Pero también hemos visto el Terell en silencio. Porque le hemos visto con mucho carácter y que se le va la boca pero también luego vimos al final que fue a pedir perdón y que reculó un poco. Entonces también eso es agradecer. Voy arriba porque veo a Andrea, John, John, que tienes el micro y a Andrea. Dice lo de la ayuda pero es que hasta cuando llegó a lo de subir el barril se perdió en el camino un buen rato. Es que te costó un montón llegar al obstáculo, Ferretti lo sacó, mira, le dio tiempo a quejarse, a irse a casa, a volver, a pasar diez veces en eso. Y un repaso hasta protestando. Es que fue, fue el más... Cuando llegaste al obstáculo es que casi acababa el tránsito. Andando sobre el barril, fue el más rápido sacando lo que había que sacar el banderín de arriba. Fue el más rápido en toda la... que lo hizo súper bien. Entró en boxes, cambió los neumáticos, se comió una cosa ante la batería. Más rápido nadando y coge el barril y la adelantó en el barril. Pero es que Eneco nadó y buceó más rápido y la adelantó en el barril. Luego acabaste antes la rampa y te adelantó antes del árbol. O sea, el todo hacía más rápido. Ferretti tiene más cojones que yo cuántas veces más. O por eso es por la pastelería de Iruña. Espera un momento, Andrea. Tengo una pregunta para Eneco, porque yo no dudo que Ferretti haya hecho un duelazo de la leche, pero si tú hubieses encajado, porque yo estoy muy loca, pero yo he visto la ramita de la que habla Iker que mete el pie, si tú llegas a haber encajado el pie en la ramita, ¿tú crees que hubieses podido con ese barril? Negativo. ¿Negativo? Negativo. Joder, yo no. Bueno, pues ya siento lo que el propio Eneco diciéndolo. Hombre, si estuvo ahí tocado. Y la gente me dice no te veías con puertas en ese momento y digo, no, no, es que no tengo la suficiente fuerza para levantar eso. Es que no me había... Venías el día anterior de un duelo que no se nos ocurre. Pero yo no me había fundido en ese sentido. Eneco sabe que era poner 10 pesos a la cara. Te va quitando, te va quitando. Y Ferretti, que han dicho que le ha levantado a la primera, intentó tres veces, luego buscó la raíz, lo enganchó a media altura, le sujetó porque no podía subirlo de una intentona y volvió a tensarlo. Lo que pasa es que todo eso lo hizo en un minuto. Sí, para ti en un minuto, que te lo dan en la tele. Un segundo. Lo que lo haga en silencio. Eneco no tiene pelos, vamos, salvo la barba. Bueno, ahora te estás dejando, pero en la lengua no los has tenido, ni en el casting ni en la aventura. Ni en tus confidencias sobre el equipo rojo, cómo tú ves la situación de los rojos, lo vamos a ver y lo analizamos. Vale. Nos han priorizado a Iker, a Iván y a mí. Yo lo digo, nos tienen como fuertes a todos, pero completos del todo o perfiles que sirven para muchas cosas, creo que son esos. Y al final la capitana piensa bien en el equipo y piensa que les puede servir para más cosas que otros. Éramos como esenciales y no los protegidos de Dios. Hay gente con mucho desequilibrio mental. Y hace pum, 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 para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Por ejemplo, Urko y Ferretti son las personas que más cambios de humor y aparte de humor de estado anímico tienen. Yo creo que el orden que se puedan ir puede ser Urko, Ferretti, que al final se está desgastando. Y luego ya tengo un dilema que son Joaquín, Pirri y Íñigo que quieren pasar desapercibidos y llegar, pero les acabarán nominando por el hecho de que sean menos completos, yo creo. Y Peña, por mucho que no sea de los fuertes, tiene mucha caña y en el equipo da mucha positividad y muchos ánimos. Y es muy importante. Iván y Iker metería también a Joaquín, la cabeza está muy bien. Pienso que el más débil de mi equipo ahora mismo es Urko. Lo que más pasada le está haciendo es la cabeza. Has hecho una disección de lo cual yo deduzco lo que yo también voy viendo y saco mis conclusiones. Iker, Iván y tú, los tres más importantes para Andrea Capitana que prioriza siempre la competición sobre la convivencia, que no le importa demasiado. Le importa como ser humano pero hay que decir que prioriza la competencia. Urko y Ferretti siendo amigos de Andrea no los prioriza porque sabe que son una montaña rusa. Siendo amigos de Andrea somos todos amigos. Que os lleváis todos bien. No lo digo a favor de la Capitana, digo que no se deja llevar por eso. Y luego, tú has dicho como versos sueltos, Íñigo, Pirris, me extraña lo de Joaquín al que vemos una potencialidad tremenda que no está incluido en el grupo. Sí, he dicho Joaquín no sé en qué momento acaba de salir, estaba bastante desubicado y sorprendido. Pero luego le he puesto con los tres primeros quitado al final del vídeo. Y luego está con un poco versos suelto Peña que forma parte del tridente. Peña aporta mucho en ese equipo. Sí, mucho en convivencia, en actitud. No se ve, igual no se ve pero es una pasada. Yo creo que se ve. ¡Buah! Sí. No, no, no se ve, me refiero que igual los momentos que estamos solos y han estado muy mal. Si él tira del cargo. Él está, sí. Sí, igual que Urko y Ferretti. Es muy necesario, son muchas horas solos. Son tres muy amigos pero yo creo que Peña les da un poquito de vidilla, ¿no? Bueno, ahí nos levantamos todos. Yo me acuerdo que Peña está en el campamento de la locura. O sea, era una pasada. Pero yo creo que Neko ha sacado unas buenas conclusiones pero aquí estamos diciendo que Andrea, la capitana, prioriza lo deportivo. Yo no estoy del todo de acuerdo. Prioriza lo físico. Pero en el Conquis no nos olvidemos que el ser mentalmente muy fuerte, el que no te desgastes, el ser estratega, el ser listo y los físicamente más fuertes no tienen por qué tener esas cualidades. Entonces lo que tú has dicho es que hay gente que puede ser igual o más fuerte que algunos. Pero yo comparto contigo, David, pero precisamente por eso creo que dan el clavo a la capitana. Porque creo que tanto Neko como Iván y como el propio Iker, aunque sea muy chavalín, son no solo completos físicamente sino que son tres chavales que están muy centrados. Sí, pero no tenemos. Sin embargo, Ferretti que es una máquina va así como... Y hurcó de momento Missing in Cobra. Bueno, pero tenemos aquí a Iker que de momento en este juego la han mandado para el campamento. Sí, pero de cabeza está bien. Y hay gente como Iñigo, como Joaquín, más fría, más callada, ahí está. Pero yo sigo viendo lo mismo de todos los años. El que demuestra en los dos o tres primeros programas es cabeza de turco. Habéis demostrado y van a ir todos a machete todos los equipos. Te respondo, te respondo si quieres. Yo siempre he dicho desde el principio, yo no he ido a la aventura a pasar desapercibido. No he ido a... Soy en el costo, ya que como Ferretti soy el protagonista, no. He ido a demostrar, a hacer todo lo que tenía que hacer, a decir lo que tenía que decir. Se me preguntaban, responder y opinar. Y me ha pasado factura, me ha pasado factura, pero bueno, hay gente que va a llegar a la final y van a decir, ahí va, ¿quién coño es este? Bueno, eso lo decimos siempre cuando el que se ha lucido tiene un día que pierde. Pero, ¿qué pasa con el que no hace nada y a la primera pierde? De eso lo hablamos. No voy a poner ejemplos. Él ya se lleva unas cuantas medallas. Yo estoy más con el concurso que hace Neco, que se deja ver y hace todo lo que puede y al fin y al cabo ha caído y encima ha reconocido que para levantar la falta de la puerta de levantar el barril, prefiero esa aventura que el que está escondido aparece o la buena tarde. Yo también. Yo haría esa aventura, pero en el juego de la gincana quedaría tercero voluntariamente. La pista americana. Sí, la pista americana sería tercero. Claro, sí. Me juego la inmunidad. Otro segundo saco de comida. Neco, yo lo siento, yo lo siento, pero hay que ser estratega. Sabes que luego vas a tener tiempo individual para lucirte más tarde. Al principio de la aventura te cogen la matrícula y van a ver equipos. Yo no sé cuáles van a ser las siguientes pruebas. Si me ponen una pista americana, pues digo, venga para arriba. Yo me lo que haría. Yo lo que he hecho todos los años. No sé si queréis que te voy a salir. Tengo un ruido aquí terrorífico. La historia es que la gincana llevaba tanta... No te voy a mi hostia. Llevaba tanta ventaja la gincana que era imposible quedar tercero para Neco. Iban parejo en el obstáculo. Neban tan parejo, en serio. Yo los he visto parejos en el pase. En el pase estaba arriba ya casi cogiendo la licurriña y el otro no acababa de empezar la escala. En el pase te caes al agua. En vez de pasarlo al principio te caes al agua voluntariamente. No, y no solo. Y merezco la emoción. A ver si tiene la emoción. Pero cada uno somos como somos. Ya me he dejado en muchas. Oye, no se encelesen eso. Cada uno vive la aventura como quiere. Él decía, estaban compitidos todos juntos. No sabe si tiene un saco extra de comida, tiene inmunidad. No sabíamos nada. Pero bueno, oye, John, perdón. A mí cuando estás allá quieres ganar todo. Cuando te metes en la película quieres ganar todo. Y en eso es verdad. A mí su aventura, bueno, ya la hablaremos y ya llega el momento y tendré otras cosas que decirle. Pero que haya dado un paso al frente y que hayas hecho ahí sí que has tenido valor. Y en eso me gusta que hayas hecho así el paso por el programa. Y lo de esconderte, quedar tercero y tal, nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie. Pues John, perdona. Igual me echa bronca, voy a volver a la prehistoria. Yo en la primera edición no gané hasta que me vi en riesgo y en la décima no empecé a ganar hasta que me dijeron todos vamos a ir a por ti. Y hasta entonces no gané. ¿Y que podía haber ganado o no? Yo creo que sí. Ya, pero... Sí, te lo digo. Sí, te lo digo. Pero yo pienso una cosa. Claro, no, a Eneco es algo le fue de lujas a lo que sea. Se le puede discutir poco. Pero yo pienso una cosa. Tú empiezas muy estratega y no quieres lucirte perdiendo y de repente llega un día en el que te vas a un duelo y sin querer has hecho una cagada y con qué sensación te vas a tu casa. Pero es que... Una sensación de mierda. Olí, 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 olí. Pues vas y vas a por el 10, ¿no? Yo estoy totalmente a favor de todos. Siguiente. Pero simplemente quiero decir que vamos a avanzar porque, claro, con la estrategia nos vamos a fundir en... ¿Puedo responder una poquita, por favor, rápida? Sí, sí, sí. No, agradecer las palabras de John, pero si hay que arreglar algo, arreglarlo aquí ahora. Quiero decir... Pero espera, si quieres hablar conmigo después, prefiero hablarlo aquí. No, no, no. Pero tú te crees que yo voy a dejar pasar eso. Ah, vale. Pero tú todavía no... Me imaginaba que habría un punto. La noche es larga. Me imaginaba que habría un punto. Claro, tengo un día muy guapo. Lo que pasa es que tampoco quiero que acabemos a las 3 y 20 porque luego la gente no sé por qué... Se va a dormir, ¿no? Se tiene que ir a dormir. Tenemos que ir al siguiente tema. Cada uno que siga su estrategia, nosotros disfrutamos de todo. Urco. Urco Vera. Urco Gora. Ahora está en modo Vera. Terdi ahí. Anda ahí, para arriba, a dos aguas. Yo me largo. Como queremos... Yo no voy a estar aquí con un cacho de niños que está en la punta para que perdáis los pies. ¡Vamos, Dani! Podíais haber empezado los dos. Es mejor no hablar con ellos, ya está. Ya está, es mejor. Hemos perdido y no van a cambiar. Ya está. Ya está. Tú le sacas la cara, tú vas con ellos, ya está. Si ya lo sé yo, si siempre estás igual, ya está. Es lo que hay. Hemos perdido y ya está, no hay más. Por mucho que te digamos, Pepito, esto, lo otro, hemos perdido. De tal manera, siempre que perdís, la culpa es nuestra. No, 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 no te estoy, no. Tú le estás sacando la cara, tú estás viendo que ha subido. Yo no he oído, lo de que ha hecho David, pero lo ha oído él. Si me dice, Neko, que lo ha oído, es que lo ha dicho. Luego tienes que subir hasta ahí arriba conmigo. Venga, bien, que no hubieses podido subir o que sí, Arantxa. Tú te veías con fuerzas, por eso te lo digo. Ni contestes. Porque ya podrá contestar si quiere, ¿no? Es libre de hablar. Me ha parecido escucharte antes como que te quieres pilar ya. No, 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 pues has escuchado más. Mal. No. No, 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 eso no lo he dicho. ¿No? No lo he dicho. Vale, vale. No. O sea, tú quieres seguir en la vida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque le di a la palabra a mi mujer y a mi familia encima y aparte que no, que yo no he venido aquí a hacer gilipollas, porque si fuese así, me quedo en mi casa. Ahí está Urko. Me gusta mucho cuando se pone en modo rueda de prensa de fútbol. Agripo. Oye, aquí es una puta. ¿Me has dicho eso? No, en absoluto, el enterador me ha dicho, yo el míster somos dos, once contra once, Urko. Dentro de poco seremos uno más, en casa. Saludos, Daniel. Buenas y santas noches. Oye, Urko... Urko es uno de los de... Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo. Pero es muy buena. Pero maneja mucho, ¿no? La manija dentro del campamento. Sí, es el capitán. Si quieres que te diga que es el capitán, es el capitán. No, yo no voy a decir eso porque tenéis una gran capitana y tenéis Arancha. Sí, sí, sí. Es que Andrea no deja pasar una. O sea, Andrea no deja pasar una. Y Arancha, pues bueno, ahí están. Es que no hemos llegado a Arancha. No, tenemos de Arancha. Ya me imagino. Es que no sabes lo que ha pasado. ¿Qué, qué? No, ahora no te lo puedo decir. A ver, Pachi, chico. No, pero es que vamos a ir luego. Celada está preocupado. Celada, que... Fíjate la que se está liando ahí, ¿eh? Quiero saber qué ha pasado por ahí porque con el tema de Arancha y Andrea... A ver, es que... Bueno, luego... Calentito el asunto. Tranquilo, que vas a comentar todo. Esto es como Eurovisión en un largo. No, no, no. Si no, tengo por qué comentar todo. Falta todo lo de las verdes. A ver, mis verdes. Tengo tres mochilas aquí. Es que fíjate que no hay... Ah, igual una es para mí. Puede ser. Puede ser. Y vas con David de pareja. No, porque han dicho dos estrellas del Conquis y un deportista vasco muy élite. ¿Puedo ser yo? ¿Quién sabe? A mí me han dicho fuera que brilló mucho. Desde luego, yo creo, Chema, que este es el momento perfecto para irnos un poquito a publicidad. Nos tomamos una agüita. Una agüita. Volvemos con lo de los nuevos capitanes, lo que ha pasado con Andrea y Arancha, con toda la movida de las verdes que está en una situación de alta tensión. Alguna risa azul habrá. No sé si tengo otra trompeta. De todo. El Conquis. ¿Hay algo mejor? No. Ya te lo digo. No sé si tengo otra trompeta. Bueno, son las 12 y 8 minutos de la noche. Tenemos muchas cositas por delante, muy potentes. Vamos a intentar comprimirlas de alguna manera. Vamos a empezar. Nos hemos dejado un contenido siempre importante en la vuelta de Bimby, porque, claro, queremos saber qué pasa ahí. Es material exclusivo del debate. A ver, a verlo. ¡Ay! Sí, no veo en dos. ¿Tiene un solo Bimby? No veo en nada, tío. Dos para casa. ¿Dos para casa? Dos. ¿Tienes? 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 ¿En serio? No lo creo. ¿Quién se ha quedado? Uno alto. ¿Perratis? ¿Perratis? ¿Qué pasa? ¿Barriles? ¿Y Ollana qué tal? ¿Bien? Lo que la ha jodido es... No, no ha llegado ahí. Cuando entrabas tenías que hacer una L con cuesta y no jodías adelantar. Entonces eso ya la ha jodido a ella. Porque si no, es la primera que hace sin ninguna duda. Es nuestra. Y el pavo, el ferrati ese, se le ha ido, abandono, con un eco con seco, insultándose. Alucina, se le ha ido las manos. Pero ese no se ha ido, ese al final lo ha hecho. Ese al final lo ha hecho, pero me voy, me voy y no se iba. El ferrati ese lo ha subido, o sea, un caso que flipas, gritando ahí lo ha subido. Pero el otro, el que le iba acompañando, el escalador este, el de Gastea, todo el rato le estaba animando al ferrati para que no se fuera. Iban a la playa donde él, no te vayas, le ha dicho seco. Tu compañero es... Eneko. Eneko, no es... El de las barras, ¿no? Eso es. Etaori, le estaba animando y le ha dicho seco. Te lo vuelvo a repetir, tu compañero es el, como le sigas animando, no, o sea, ya no eres su compañero. Ha hecho otra, le ha dicho al campamento. Y le ha hecho otra putada. Guau, o sea, que Eneko escogió al otro para acompañante y lo deja solo. Eso. Putada, porque si me deja solo porque estaba nominado, pues da igual. Eso es. Pero yo llevarme una compañera y que me deje sola... Hombre, yo cuando fui con Camino y con Leire... La cosa es que si te viste... Cállate. Leire lo único que le decía, va, va, Verde, bien, va. Y ya está. Y estaba atrasado por el camino. Yo creo que idiota, sí. Pues me iba hace un rato, pues al final él decía, es el otro también ese de mi equipo. Pues le decía, pero que vale. Ya tiene ayudante, esa es la cosa, ya tiene ayudante. Y le puedes decir, va, tío, venga, no te rayes y no te pongas así. Y punto. Y sigues con el tuyo, ¿no? Claro. O al otro se le... ¡Uf! Y se ha calentado muy bien, pues luego al final... Sí, pues es el mismo que en el laberinto nos daba codazos. Olida, olida. Que luego... Perreti. Perreti. Que luego lo primero que hizo... Marcato, ¿eh? Sí, claro. Después de dar. Marcato. Perdona. Así, sin querer. ¡Pla! Y te lo juro, ha hecho, intentado, pero 40 veces, Ollana. Te lo ha hecho un duelo que flipas. Pues un aplauso, Ollana. ¡Papá! 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 Muy bien. ¡Aplausos! ¡Papá! 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 Han estado tres horas. Oye, Ferrati, Ferruti, Ferrati, Ferruti, Ferruti. Bueno, un aplauso, Ollana. ¡Un aplauso! Bueno. Ya, pero, chica. Bueno. Yo no veía mucho sentimiento del pérdida. ¿Eh? Porque están esperando a ver si vuelves tú, ¿no? Ferrati, Ferruti, Ferrati, Bimbi. Ferreti. ¿Y tú le prometiste a Bimbi chuletones buenos o qué? ¿Yo por qué? Ah, pues no sé. Porque va contando unas aventuras del duelo. ¿Aventuras? Eso es, eh. Yo creo que lo ha asuntado. ¿De qué duda? ¿De qué duda? Pachi, el duelo le habéis puesto un antifaz como en el laberinto a Bimbi, ¿no? Y luego cuando se lo ha quitado, ha visto su pelea. ¡Bimbi! 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 No ha estado intentando una y otra vez. No ha mentido. Dice, si no le llegan a estorbar, gana de calle. No ha visto que no ha pasado la pasarela al de dos horas y media. Bueno, pero es una manera de animado. ¡Bimbi! ¡Bimbi ha intentado subir la moral al equipo! Eso es. Claro, tú te crees que Bimbi estaba pensando. Subir la moral y llega solo. ¡Bimbi! 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 Es que no puedo con ellos. Es que les llamáis sucios. Es que han jugado sucio. Yo las pruebas que he hecho... Mira, yo me acuerdo en el laberinto. O sea... ¿Pero qué es eso? O ganas o ganan. Sí, o ganas o ganan. Pero es que hay un jugo sucio de la leche. O sea, uno se empuja... A ver, pero ¿de qué? Yo estaba mareado, eh. Yo no me acuerdo. También te lo digo. Y ahí, que castéis de ser demasiado buenas. Buenas. Porque a mí me pasan por encima, te muerdo la espalda y tiro por arriba. O sea, me da igual. Eso. Yo estaba al final, no podía ver mucho, pero yo es que escuchaba a Andrea gritar cuando le tenía arancha encima, tío. A ver, pero es que... Porque él está abajo. Oye, ya arancha ya tiene. No, no, no. Un momento, un momento, un momento. Un momento más, por favor. Porque es que están comentando el laberinto. Yo para qué preguntaré nada. Ahora se me van a ir a la pista americana. No. Vamos a ver qué opinas tú de los... ¿De los rojos? Sí. Vamos cuando se puede. Los días que han ido hasta un momento muy pobres nos hemos alegrado mogollón, porque sinceramente creo que en varias pruebas han jugado bastante sucio. Por ejemplo, en el del gusano, que íbamos todos atados y por parte de los rojos sí que vimos empujones, malas palabras... Habéis pasado vosotras por medio. 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 Y luego claro, lo negaron todo. Luego nos dijeron que nosotros también hicimos nada, para nada. O sea, no. Cuando hemos ido a pasar por vosotros, tampoco habéis dejado y os habéis cruzado por medio. Pero no nos ha cruzado por medio. Eso no es como sale. Eso no es como sale. Eso no es como sale. Está prohibido. Son tácticas. Son tácticas, tío. Y los azules eran como nuestros favoritos. Por ejemplo, en la prueba del hámster nos estuvimos ayudando, los rojos no hicieron nada. ¿Qué? ¿Hacer es el trabajo? No entiendo lo que estás diciendo, tío. No hagáis ni puto caso. Nosotros hacemos lo que nos da la gana y si no que se pongan ellos. ¿Los rojos es el que se merecen? Estar un poco en la mierda para espabilar. Eso es. Que sí, que ahora van a venir con que no les dejábamos coger la pala, patatín, tal, tal. Pero no hicieron nada. Y nos alegramos mucho de que los rojos esperan al campamento muy pobre. Padrilla por Cuercia. Nada, ni él ni nadie. Esto ya está comentado, realmente. Y hay una cosa que tú querías aclarar antes de que acabe el debate de esta noche, si es que acaba algún día, que era, porque nos vamos a meter luego en toda la movida, el tema de John, de Naya. Digo después lo de Arancha. Uy, Arancha. Es que tenemos de Arancha mogollón. Tororón, tororón. Correcto. Vamos con lo de Naya, que es más cortito. Ya luego, si eso. La actitud de Naya tampoco me ha gustado mucho. Su actitud prepotente. Yo he visto juegos sucio por parte de los azules de parte vuestra. Las formas que tiene, tío, yo creo que ya dicen de una persona. Ya sabemos que has ganado. Muy bien, enhorabuena. Ahora estás aquí y estás de capitana. Ayuda a tu equipo. No le jodas. Bueno, os jodéis porque vuestra capitana nos ha mandado ahí. Lo siento mucho, pero ha sido ella y no ha sido yo. No quiero tomarme una cerveza con ella afuera. O sea, ni una. Y nos van a poner, ¿sabéis a quién, no? A Naya. Fijo. Como hemos estado rajando y no nos ha parecido bien lo que ha hecho. ¡Asco! Asco, ¿eh? Joder. Es fuerte, ¿eh? Bueno, para mí has dicho una cosa aún más fuerte. Tengo mucha la palabra. No, pero eso de decir que no te tomarías una cerveza con ella, hay gente como Caimán, la aviso yo mismo, que esto es lo peor que le puedes decir en el mundo. Esto es un desprecio muy grande. Pero vamos por alusiones, porque tú querías aclararlo y ahí está John, que no le hizo ninguna gracia. Pues aclarad lo que tengáis que aclarar. Sí, no, que lo diga él, a ver si quiere aclararle algo. Y eso luego le contesto, que se explique ahora que está afuera. Y a mí no me han parecido adecuadas las palabras tuyas. Me parece que te has patinado, porque además llega un momento que le dices, cuando has dicho en un momento ese de, ha sido ella la que le ha hecho perder al equipo, ahí se te ha olvidado puntualizar que fue tu capitana la que estuvo cinco minutos colgada, porque ese es el momento del mosquetón. Que estuvo cinco minutos colgada ahí y fue ella la que perdió la prueba. Naya llegó todavía y llegó hasta el mosquetón. La única que perdió la prueba fue la Andrea de esas tres, que llegaron al acuerdo las tres. Que luego lo de la cerveza, en qué momento fue, la prueba de la cerveza. También no me acuerdo ya de ese día, de esa prueba que fue. Mira, que Naya... Esto te lo ha dicho yo, después de decirte, primero que hable él. O sea, fíjate cómo viene ya el tema. Sí, sí, sí. Yo respeto los turnos, lo entiendo. Correcto, no, no. Naya es un portento físico y subió el Yumar como una puta máquina, está claro. Pero a la hora de tomar la decisión no fue avispada y le mandó a su equipo al comemierda. Y lo de la cerveza, voy a aclarar lo de la cerveza. Yo allí he hablado mucho, soy un bocachancla, yo lo sé, lo asumo y lo sigo diciendo, me mantengo. Estaba en unas circunstancias en las que no comía, no dormía, muchas cosas. Sí, pero que ahí hemos estado todos igual, ¿eh? Sí, pues a ver si nos aplicamos el cuento, porque tú estando en tu casita también has dicho otras cosas por redes sociales. Sí, claro. ¿Cuándo he dicho yo por redes sociales? Lo que he dicho yo por redes sociales. Ah, ya te acordarás, ya te acordarás. Si te digo fantasma y fantasmico, ¿te suena? Ah, sí, 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 sí. Pues mira, ahora te acuerdas. Sí, 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 pero es que te lo digo. Pero te lo digo por redes sociales y te lo digo ahora a la cara. Ya, pero no sé, era para aclararlo aquí. Acelada, te llamo fantasma, ya no hay fantasmico. Hombre, porque sí. Acelada. Acelada. No, pero es que lo que me molesta es que le hayas hablado así a mi mujer. Entonces yo estoy de mi casa y le estás tratando así cuando tampoco estás contando la realidad. Estoy opinando. Y tú que has estado en esas circunstancias deberías de entender que en esas circunstancias. Y es que porque fuera me puedo tomar una cerveza y me puede caer muy bien, que es lo que he dicho. Que Naya me parece una tía de puta madre, con unos valores de puta madre. Que luego en la competición, como yo, soy un prepotente de mierda. Pero Naya, ¿en qué ha sido prepotente? ¿Eh? Pero lo que pasa es que han sido momentos en que discutes con los otros equipos, como hemos tenido todos. Ya, pues el calentón, pero no me gusta. Yo con Manu también tuve mis momentos después del tronco ala, pero nunca le falta el respeto. Pero es que a mí no me gusta nada ver a alguien berrear, tío. Y estaba berreando en otros momentos. Yo hemos venido a arreglarlo. Yo... Claro, cuando nombras a la mujer de alguien, yo estoy todavía... Es que no me acuerdo de la ceremonia de los Oscars. Son las formas... No, 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 no. No, 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 no. ¡Shut your mouth! ¡Fucking mouth! Aún así... ¡Shut your fucking fucker! Yo me imagino que cuando... Cuando John le llama... Es para que se... Para relajarnos un poco. O sea, saca unas cervezas. Saca unas cervezas. A ver, yo estoy en mi casa y se dice eso de mi pareja y me cabreo. Yo estoy ahí pasando las putas con perdón. Pasó con Liri, ha pasado con todos. Y me enciendo y me vuelvo loco. Y todo eso yo creo que hay que contextualizarlo y analizarlo con un poquito de... Yo creo que se entienden las dos partes. Por una parte a Eneko, que estás allí y estás... Yo le entiendo a él y entiendo a Naya también que le molesten estas cosas. Y le entiendo a Ion de las dos partes, pues sin más. Bueno, así también te ha llamado Ion palmero de Andrea y no eres palmero de nadie. Y ahora que estás con ella... No, quiero decir que... Sí, sí, voy a responder a lo de palmero también, hombre, que sí, tengo para todo. Anda. Pero, Eneko, Eneko, ahora que estás fuera y que ya lo ves todo como de otra manera y tal, ¿ahora te echarías una cerveza con Naya? Eh... Es que no sé de qué manera responder. Depende de la marca. Pero a lo de palmero de Naya yo creo que deberíamos analizar todos que... Todos somos un poco palmeros cada uno de nuestro equipo. Que todos respetamos y queremos a nuestras capitanas y ellas hacen querer. Y si no, que levanten todas las tabis que están aquí, que son pelotas. Porque yo creo que no le he hecho la pelota a Andrea. Y si no, que levanten todas aquí las que le habéis hecho las pelotas a vuestras capitanas. Os habéis llevado bien con ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya está. Por eso, pero en ningún momento, o sea, en todo momento nos ha ayudado. Ahora vamos con las verdes, que tenemos material. Aún así, Pachi, matizar que cuando John la ha llamado lo de fantasma celada no es por ir de sobrado, es porque ha sido invisible y no se la ha visto. Ah, vale, no lo... Y Fantasmicro era un helado. Sí, pero en merecírselo a él lo ha tenido que escribir en una red social. Ay, Pachi, Pachi. Oye, ¿qué te pasa, Andrea? Pablo. ¿Qué quieres? Pablo, ¿qué quieres? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Es que no puedo, sí. No puedo, no puedo. Es que soy uno de los mejores, ¿sabéis que os adoro? Hola, Pablo. Pero llamo abiertamente para proponer al productor ejecutivo del programa, que está con una suadera y de Kenzo preciosa, a Trema Montoya, maravillosa, a quien haga falta que, por favor, tengan en cuenta a Neco para capitán de la edición del 2023. Habla. Porque es un tío fuerte, competitivo, eternamente valido, con unos códigos morales y unos valores impresionantes. Un tío que no se ha callado durante todo el concurso, que ha dicho todo lo que tenía que decir, a quien tenía que decir, de la manera en la que lo tenía que decir, es un bocachán. Clarísimo. Pero, eh... ¿Qué está pasando? Resumiendo, que te pondré a... El plano es un tanto equivoco. En el momento de... Un gran aplauso para Pablo. Oye, esto es un regalo. Tú lo has traído tú. Bueno, yo, por resumir a todos, al público que ha venido, a los que tenéis que madrugar mañana, si alguien tiene más cosas, por favor, las puede dejar en un casillero, ¿eh? Junto a las pollas de chocolate. Bueno. No, porque realmente me estáis dando la noche, porque yo estoy disfrutando. Has dicho que va a ser una noche cachonda, ¿eh? Sí, estoy caliente ahora. Con calor, estoy sudando. Bueno, pero es por... Escucha, una cosa. Eh... Ha habido un momento que creía que estaba en otra cadena. Ya. Ha sido tremendo. ¡Joder! ¡Eh! Guapamente. Bueno, este... A ver. Eh... Eh... Vamos, 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 vamos. Ah, Ollana... Ollana sobre las... Atabey, Atabey. Vamos a ver lo que dices. ¿Ajotamos? Atabey, Atabey. Atabey, Atabey. Atabey. Todos siempre muy unidos hasta que luego oís las confidencias. A ver. Vamos a ver cómo diseccionas tú el equipo verde. Vamos. Como ha hecho Neco con el rojo. Ollana era una chica que era como... No líder, pero todas le tenían como un... Era como si tuviera una burbuja. Nadie le podía tocar. Su forma de hablar ya es... Que ya marca territorio. Y sí que... Entre Leire y Ollana había un poco de choque. Porque al final las dos eran las que dominaban un poco el equipo. Y sí que igual, si a Ollana le pasaba algo... Eh... Acudían todas a donde Ollana. Ella misma también sabía que... Que... Que valía mucho. O sea, que tenía ese poder en el... En el... En el... En el... En el equipo. Apetece llevaros al rico, tío. Hombre, ojalá. Ay... Te invito a una cena. Eso sí, luego un masajito o algo, ¿eh? Sí. Y Leire también, pero jugaba más con su mala hostia. A quien queráis, no. Es justo. Y luego también sí que había discusiones entre... Entre Ollana y Leire. Entonces sí que ahí sí que se notó un poco que... Habían dos... Dos grupos. Es que me jodió ser la primera nominada del equipo. ¿Qué queréis que os diga? Nos llevamos bien. Porque es verdad. Porque creo que todas nos llevamos bien. Obviamente unas tendremos más afinidad que otras. Pero es que eso al final aquí es... Ahora mismo para jugar es secundario. Así que había dos... Dos caracteres muy diferentes que eran muy dominantes a la vez. Una puñadala que tuve de Ollana. Yo no estaba en esa conversación, pero estaba apartada y vi que le estaba diciendo a Camino. Oye, madre, no tengo cuidado con lo que puedes decir fuera de cámaras o dentro de cámaras. O sea, te dijo, oye, Ollana, o sea, te puede pasar eso también a ti. Me dijo, a ver, Ollana, tranquila, que encima a ti no te lo estoy diciendo y no te metas donde no te llaman. Y bueno, a mí no me siento muy bien, la verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si os parece, si puedes salir de tu burbuja van a ser 30 segundos. No sé, no sé, no sé si estoy preparada. Ollana, si te digna salir de tu burbuja. Sí, estoy preparada. ¿Podéis aclararme esto? Porque yo me he quedado un poquito loco. Y bueno, ya que ha contado, dices lo último, ¿no? Sí, sí. Que ha dicho, vale, ya que lo ha contado. Lo de Camino, dices. Sí. Vale. Fue una conversación que yo hablaba con Camino porque, bueno, pues en tema metí un poco la pata y le dije, tía Camino, ten cuidado con lo que hablas, con lo que no hablas, con lo que decimos, con lo que tal, para no, ¿sabes?, para no vernos perjudicadas. Bueno, X. Y Ollana en ese momento saltó a la yugular que yo me quedé así, en plan, perdón, y además de hecho mi contestación, espera, espera, de hecho mi contestación fue, perdón, ni siquiera te estaba diciendo a ti, o sea, es que no estoy hablando contigo ahora mismo, estoy hablando con Camino, no se lo estoy diciendo a mal, no estoy ni siquiera, o sea, creo que no se estaba creando ningún tipo de conflicto en ese momento con eso, lo que pasa que tú en ese momento, tu reacción sinceramente fue desmesurada, cosa que yo hablé después con Camino y le dije, tía Camino, ¿te has sentado mal que te haya dicho? ¿Qué va? Ollana, que para nada, tal, no sé qué, y le digo, tía, si te has sentado mal o si te lo he dicho mal, lo siento porque no era... Y me dice, tía, que para nada, que de verdad, que es que entiendo que yo a veces soy un poco bocazas y hablo de cosas que igual no debería de hablar. Esta fue nuestra conversación, creo que en ese momento tu reacción fue ultra desmesurada, la contestación que me diste a mí cuando ni siquiera estaba hablando contigo. Esta es mi versión. Vale, vale. Yo, cuando estábamos ahí, vi que Ollana le dijo eso a Camino. Claro, a Camino, la pobre, no dijo nada, se quedó así con una cara y no dijo nada en ese momento. Y dije, hostia, tío, que aquí todos tenemos, somos todas iguales, ni una, ni más que ninguna, ni una menos que ninguna. Y vi que se quedó callada y dije, tú, esto yo no lo puedo dejar así, no lo dije en contra de ti, y dije, a ver, Ollana, tía, relájate, porque yo también te noté como en plan de, tía, le dijiste como con un tono de autoridad y yo dije, a ver, aquí somos todas iguales, por eso salte. Camino no se quedó callada, eh. Camino en ese momento, yo recuerdo que sí. Camino no se quedó callada. De hecho, Camino me dijo por debajo, hostia, mierda, perdón. Esta fue la contestación de Camino. Bueno, yo lo que vi, vaya. Yo lo que vi. Camino no está aquí. Camino no está aquí. Camino no saldrá en algún momento. Bueno, sí está claro que hay dos grupos en este equipo, que lo sabido. Que Leire no es que estuviera sola, porque Leire, aunque sí se sentía... Leire nunca ha estado sola. Bueno, eso ya lo contó ella y está aquí además hoy. Pero quiero decir, que Leire, Andrea y tú, están en las estaciones que estáis duras. Quiero hacer un comentario, Pachi, un comentario por otra vez, por otra alusión. Cuando Jan estaba mal, que eran muchas veces, porque es verdad que yo también tenía mis momentos de bajón, que sí, que todas iban, porque ella sabía que... Es lo que has dicho, ¿no? Que yo sabía que iban a venir. Ya, pero si venían era por algo, eh. O sea, si venían a preocuparse por mí, me da igual que fuera. O sea, era porque a ellas les nacía venir a preocuparse por mí. Pero es que yo no estoy juzgando la actitud de ellas, ni la tuya. Yo estoy diciendo que, como grupo, sí que veía que había más... No afinía, sino que había más, no sé, cercanía a la hora de... Cuando tú estabas mal, pues eso, es como que... Ollane, Ollane... Yo peía eso, o sea, que... Yo te trataba como la segunda capitana ahí. Pero igual me lo había trabajado un poco, ¿no? Como que lo que tú decías era como... No, pero igual yo también me lo había trabajado en actitudes y en lo que igual ofrecía el equipo. Bueno... ¿Tú te sentías un poco desplazada? Bueno, André y Leire, por supuesto, podéis intervenir cuando queráis. Nunca me he sentido en las Atabey desplazada, nunca. Tú tienes un carácter y es verdad que los más jóvenes a veces tenéis que dar un paso más y... Pero bueno... Pero ahí no había... No era un tema joven. Para nada. Para nada, porque a ti no creo que te preocupara mucho eso. No, pero... ¿Queréis aportar algo sobre esto? Avanzamos. Me estás llamando vieja. No, ya me has entendido. Ollane, te lo digo sinceramente. Yo no dudo que el grupo en sí era por el cariño que tú te habías ganado, pero también creo que te tomaban como una persona líder y potente en el equipo. Y luego yo también... Yo también creo que el que te llevaras también con la capitana, que eso viene también a de que os conocéis de antes, eso también implica que la capitana tenía más referencia en vosotras que en otras personas y eso a las tres de las personas también nos implicaba algo. Pero una cosa... ¿Vosotras no sabíais que yo conocía a Naya de fuera? Sí, sí, lo sabía. Pues no lo habríais sabido porque yo hubiera dicho nada. Da igual, pero se notaba desde el primer día que llegó Naya. Sí, eso es. Se notaba desde el primer día. Una cosa que... Y estando en el campamento de la locura, al principio, yo no era así como era yo en el campamento. No, eso es la verdad. Tú no dijiste yo conozco... Eso no. No, no, no. Hablando de conocer o no conocer, sino estando en el campamento de la locura, al principio, yo no era de esa forma... O sea, yo no tenía esa forma de ser, yo no tenía ese carácter así como... A ver, en el campamento de la locura estábamos todas las chicas, todas las mujeres. Todas, estábamos todas. Entonces, yo ahí sí que me fijé, por ejemplo, oiseder tenía una actitud, o sea, un carácter de la leche. O sea, quiero decir que ahí destacabais ya... Y, ole, o sea, no digo plan, digo, destacabais de carácter, digo, ostras. Y ahí ya se vio quién mandaba, quién cuando decía, pum, les hacían caso. Bueno. Ahí se veía todo. Y luego ya cuando nos juntaron en la Sata Bay, yo sí que noté que Naya te conocía. O sea, quiero decir, había más afinidad, que no digo que sea ni malo ni bueno, pero sí que notaba que había más afinidad, más cercanía, más no me la toquéis. Pero siempre se toma más como referente a alguien que conoces. Se notaba. Es que me mandó un duelo, eh. A ver, un segundo. Pero me da igual, pero si realmente... Perdón, Pachi, pero es que si realmente Naya no hubiera querido o no... Vale, sí. O sea, no digo que quisiera que me fuera, eh. Pero si hubiera sido un no me la toquéis, es... Me da igual, no me la toquéis. No, 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 no. Quiero cerrar con esto. Están Leire. Sandra te ha impedido. Y por supuesto, John, que quiere por alusiones. Me parece, John, que no cerramos esto, eh. De la Capi. No, pero yo... No, no, no de la Capi. Yo veo también que el equipo está muy unido. No sé esto que tenéis aquí ahora. Y lo sobre Ollane, es que ella lo demuestra. Ella tiene ese carácter. Y en todos los equipos siempre hay una persona así. Tampoco le tienes que marchar con por eso. Porque hay que estar contentas de tener también una persona así, con iniciativa. Sandra, ¿qué querías aportar? Si Ollane hubiera sido la protegida de Naya, no hubiera ido a duelo. Sandra. A ver, esto no se puede decir. Esto no se puede decir porque Ollane fue en representación como la más fuerte del equipo. Pero da igual. Sí, sí. Pero da igual. ¿Quién consideraba la más fuerte del equipo? ¿Quién consideraba Naya más la más fuerte del equipo? Pues a la siguiente. A la siguiente hubiera mandado. Así que te mando a ti. De verdad que no era para nada. Yo creo que no era para nada. Sí, se lo podría haber ahorrado. Bueno, eso ya lo hablaremos con Naya. ¿Avanzamos? Vale. Tendremos más debate. Saldrán estos temas. Esto es un totum revolutum. Y... Perdón. Lo último que quiero añadir es que aparte de la mala leche es que también creo que he aportado un buen rollo y... Sí, sí. Pues claro que sí. O sea, yo contigo tengo buenos momentos, malos, pero o sea, quiero decir, no te estoy diciendo... Pero se queda como que aquí Ollane la tal. No, no, no. Ollane cantaba, Ollane reía, Ollane... Perdón, Pachi. Seguimos, seguimos, Pachi. Perdón, Pachi. No, es broma, es broma, eh. Que te vea muerte yo. Perdón, Pachi. Perdón, perdón. Y aquí acabaré y este paso será pronto. Sí, tío. Pero vamos con el juego de naipes, porque nos falta comentar el juego de naipes, luego nos viene todo lo de los rojos y los capitanes nuevos que estarán diciendo, pero yo me voy al Caribe, me voy a la cama. Al Caribe vais a ir. Juego. El juego de los naipes arranca en 3, 2, 1, ¡ya, venga! Venga, corrocotes, que vais muy bien. El de giros arriba. Venga, rojos, el de giros arriba. Y el resto sin tocar nada. Cuidado, cuidado. Azula es problema. Urko, muy bien. No lo has liado, muy bien. Perdés. Ahora, arriba. Hemos ido una por una. Si ahora hemos ido las dos juntas, las hemos cogido porque las dos tenemos buen equilibrio. Hay que jugársela. Vais asegurando. Ahora, Arantxa, a por el segundo banderín. En cuanto ha cogido Urko el banderín y ha bajado abajo, la dice Urko detrás de la plataforma. Sí, se ha bajado porque ha querido del Castillo Naipes, se ha bajado porque ha querido de la estructura. Ha acabado su trabajo. Evidentemente va atrás. Ya estaba en el agua fuera de la estructura. Venga, Arantxa, que vas bien. ¡Opa! Cuidado, cuidado. ¡Vamos! Cuidado del golpe. Arantxa, ¿estás bien? Yo me voy a por todos lados. Porque he caído pim, pam, pum. Me he rebotado ahí a tomar por culo. Ya está. He caído como vamos. Venga, muy bien, corrocotes. Cuidado ahora. ¿Y la táctica de subir los dos? Bien, yo creo que ha ido de puta madre. ¿Por qué está Arantxa arriba? ¿Podría subir a Arantxa ahí a la vez? Eran dos personas, dos banderines, como queráis. ¡Equipo Corrocote! ¡Ganadores del juego de Inmunidad! ¡Sorio Nac! Yo no sabía que podíamos subir los dos a la vez. Primera noticia. Ella no nos lo ha dicho. Así que si ella no nos lo ha dicho, una de dos o no se lo han dicho o no nos lo ha querido decir ella. Porque evidentemente debería de haberla ayudado, ¿no? Por alusiones de equipo, ¿no? Yo supongo. Pues Arantxa se... A ver cómo lo digo. Arantxa en la anterior prueba. Lo explico muy bien, nos lo explico de puta madre. Ganamos el laberinto, pero la segunda al puto hoyo. Así de claro. No nos lo explico bien, no nos lo termino de explicar bien. O no, estuvieron esos detalles que marcaron la diferencia entre la victoria y perder. Y bueno, y la agilidad de Arantxa, hay que decirlo. Era la más torpe del equipo, era la más torpe del equipo. Si no le gusta asumirlo es lo que hay. Yo se lo dije, tía, mira con qué hombres estás, coño. Ya, pero... Eres la más torpe. Aquí es muy fácil hablar. Aunque estamos a lo que estamos este año, pero el año pasado la otra capitana, Andrea, estaba su equipo liderando la prueba, iba a ganar y gracias a que ella se cayó, perdieron. O sea, que Arantxa se ha caído y ha perdido, pero que los demás... Hasta aquí hay muchos de supermanes y la primera Andrea y el año pasado por ella ha perdido el equipo. Yo no he oído a Andrea recriminarle a Arantxa que se cayera. Y sí he oído que armasteis un lío antes del juego sobre, joder, no, porque no sé qué, porque tal y cual. Pero aquí el problema ha sido la explicación. No ha sido la agilidad de Arantxa, sino la explicación. Y para explicar o no explicar, no hay que ser ni más ágil ni menos ágil. Yo creo que Arantxa se lió un poco con la explicación en el momento en el que contaron cómo funcionaba la movida y que iba a ser ella la que tuviera que coger un banderín y después dijeron, bueno, y la otra persona que va a ayudar tal. Yo creo que ahí ella lo que entendió en la cabeza directamente, sin que se lo dijeran así, fue que ella iba primero, bueno, que uno cogía primero y después la otra persona. Pero era Arantxa la mujer. Entendió mal. Ella lo explica. Vamos a escucharla. Aunque haya entendido mal el juego, aún así, si llega a haber subido sin caerse, hubiesen ganado. Incluso con la mala explicación, porque iban muy primeros. Y con Urko como contrapeso, como él decía, pero eso ya es conquistición, ¿eh? No, pero te digo sin Urko, que si llega a haberlo hecho Arantxa sola, aunque les hubiese explicado... Vamos a escuchar a Arantxa y a Andrea, porque creo que va a aportar mucho sobre el tema del juego y luego ya viene todo lo nuevo, que ya vas a... eso, sí. Sí, sí. Luego, luego. La otra dice que estoy haciendo mal rollo. ¿Yo mal rollo? ¿Por qué? ¿Porque me pongo mala? Sí. ¿Porque me pongo mala? Así, antes de irnos. Tú no estabas. Le doy el correo y mira, ta, 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 ta... Ay, que deshidra más torpe. Y la otra. Ya sabemos, aquí me hacía Arantxa. Y yo, tía, ¿de qué vas? Ya vale, tía, ya está bien, joder, disimula un poco. ¿Yo por qué tengo que disimular si soy súper directa? Y a ver, directa. Pues soy directa siempre, tía. Cuando me ha visto que me he puesto no a llorar, sino que me he emocionado, que no sé qué. Mis historias. Como, por ejemplo, como ahora. Entonces, ¡buah, tía! Estás creando mal rollo. Eso no venía a cuento. ¿Por qué? Porque me ha sentado mal, en lo que ha dicho. O sea, no estoy en mi derecho de que me siente mal, que me está poniendo otra... Te van a elegir a ti. ¿A mí por qué? Entonces, dice... Mira. Chavala, o sea... Que serás muy buena colgándote como los putos monos. Pero en otros aspectos seguro que te doy 50.000 vueltas. Ta, ta, ta. Tía, eh... Un poco de confianza. Pero torpe, yo no me considero torpe. Al contrario. Eh... Yo no creo que lo haya hecho tan mal. No es por ser mala, pero si no hubiese estado ella en este capítulo, hubiesen elegido a otro cualquiera. Yo creo que lo hubiese subido... O él se hubiese caído, eh. Yo creo que lo hubiese subido y hubiese menos ganado. Tú al final luego te vas y yo me quedo con el equipo. O sea, esto es el conquist. ¿Dónde estamos? ¿Tú crees que puede ganar cualquiera cualquier cosa? No, y lo pueden fallar. Pues con eso, pues entonces, en el sentido de fallar, puede fallar cualquiera. Ya, pero ¿tú eres concursante? No. Eres capitana. Es diferente. Yo no vengo aquí a hacer amigos. Vengo a llevar el grupo, que luego salimos y somos amigos. Genial. Pero yo no voy a tener a uno si me cae mejor que el otro, no. Para mí todos son iguales. Pues, ¿entonces? ¿Entonces qué arancha? ¿Qué más te da? Si todos son iguales. Todos son iguales, pero alguno tiene sus virtudes y sus defectos, tía. Un equipo es igual. ¿Y no lo ves capacitado entonces? Joder, dale. Mira, chica, o sea, si te has sentado mal, dos problemas tienes. Hostia, tía. Hostia, tía, para todo. Que vale que se está aportando conmigo, pero que comas, que comas. Oye, comeré si me da la gana. Yo también ya me conozco y sé que soy súper hiperactiva cuando no como. Que comas, que tienes que tener energía. ¿Y tú qué te crees? Que media salvida me va a mí a... Avivar. Que es un yin yin yang. Porque es como doble... Es que, a ver, yo, no sé. Tampoco me voy a poner yo de ejemplo. Pero es como... Guau, guau, guau. Y de repente... Un Jekyll y Mr. Hyde. ¿Entiendes? Y me desubica en ese sentido que digo, joder. Hostia, tía, ¿te estás preocupando que coma? Y ahora me estás... ¡Ya, ya, ya! Es lo bonito del Conquis, ¿no? Ferretti te dice que tienes que estar tranquilo. Arantxa te dice que Andrea tiene mucho carácter. Pero bueno, evidentemente es mezclar mentos con Coca-Cola. Pero eso ya lo sabemos nosotros, no vamos a ser hipócritas. Evidentemente ya sabemos que para Arantxa es una situación difícil y un reto muy difícil. Porque siempre ir de segundo a capitán lo es. Y más cuando no eres un prodigio físico. Pero es dificilísimo para Andrea asumir que teniendo un equipo como el que tiene, nosotros hemos llevado a Bimbi allá y hemos llevado a Robo. Yo estoy de acuerdo con Andrea en la parte en la que dice la manera de nominar, porque no me parece que por afinidad un capitán tenga que nominar. Pero también te digo que me parece muy feo por parte de una capitana que cojas directamente sin que te hayan hecho ninguna pregunta y dejar mal a tu compañera. Creo que parte de la capitanía... Es que no es dejar mal, cada uno tenemos nuestro físico. Porque directamente lo que has hecho ha sido bajarle la moral en lugar de decir... A ver, acababa de llegar, coño. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ha hecho mal? A ver, que se os oiga a todos. ¿Sabes por qué ha hecho mal de Neco? Está claro, espera un momento, Seco, que habla siempre mucho. Por favor. Es que se habla. Entonces, yo entiendo que sea el astre, o sea, eso es así, no vamos a negarlo evidente, pero una cosa es eso y otra cosa es directamente decírselo. Puedes aprovechar el otro lado, jugar con tu compañera y decirle, vamos tía, vas a demostrar que no, que tal, por otro lado. Y lo que haces es subir la moral y tienes que jugar con eso. Eso es lo que se hizo en las pruebas anteriores. No puedes dejar que la mierda se contamine. Eso es lo que se hizo en las pruebas anteriores. Y si ahora nos salgan un pergamino calentito para barrajar entre nosotros, a ver a cuál de nosotros van a elegir como el más torpe, con la palabra torpe, y nos miramos todos y es como, vale, pues es obvio. Pero las formas despectivas... ¿Y qué suma eso? Las formas despectivas de hacerlo a Andrea. ¿Qué suma decir que la más torpe es Arantxa? Explicarle a Arantxa el... ¿Quieres que te explique lo que resta? Explicarle a Arantxa el... ¿Y quieres que te explique lo que resta? Que cuando ha estado subiendo allí los naipes, va con una presión añadida. Y si evidentemente no es la más ágil, con la presión de como me caiga, la voy a cagar. Encima ya me han avisado, ya me han dicho. O sea, esa sinceridad se la podía haber ahorrado. Quiero remarcar un poco la actitud, por ejemplo, de Urko... Un momento, en el momento de los naipes, Urko, hay un momento que ahí sí que lo hace bien Urko con Arantxa, que le empieza a decir, tú, para callarles la boca a la más torpe, no, déjate los huevos que vas a subir, tía, no sé qué. Es otra actitud. Pero es que esa es la labor que tiene que tener un capitán en la persona, que tiene que ayudar. Esa es la labor que tiene que hacer, intentar que se sienta lo mejor posible. Pero tú sabes, y en el momento que se dice, elija el más torpe, que además es lo que dice el pergamino, es que no hay ninguna duda de a quién van a decirlo. A ver, Manu, la semana pasada saqué un ejemplo con la mejor intención, y luego lo tomarías mal, precisamente a un amigo mío que estabais en tabaranda, le dije, vosotros bien que cuando llevabais a Manu... Es que una cosa es ser el que más limite el equipo. Y nadie te defendía, ¿eh? El más torpe, pero de ahí al más a ser el lastre, hay un abismo. Y lo que le dijeron era que era la más torpe. Vale, sí, mira, sinceramente, nosotros le decimos... Por físico eres así, lo mismo que yo, joder. Es que le habían metido un lastroquipo para jodernos y ser un lastre. Es verdad, se lo dijimos allá, lo sé. Y aparte... A ver, para ser un lastre, no. Para, de alguna forma, frenar al equipo y poneros un handicap. Pero que está diciendo que le dijeron que fue un lastre. Si supieras lo mal que suena lo de ser lastre. Pero tú has vivido. Por eso lo sé. Por eso lo sé. Por eso lo sé. A buenas o las mangas verdes. A buenas o las mangas verdes, que suelen decir. Te ahogó y luego... Pues fue de caminito en la barca. Me la digo, claro. Después de haberme dicho lo contrario. ¿Qué me dices, Chema? Perdón, porque tengo un ruido aquí tremendo. Bueno, es que tenemos... Quiero que veamos los vídeos. No, no, perdón, en absoluto. Si es lo que quiero que veamos todo, para que lo podamos comentar. El tema de la nominación. Bueno, por cierto, me ha quedado una cosa rara, como que Andrea le dice que tiene comida, que quiere compartir una sardina. ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Luego yo he escuchado a Arantxa decirle a Andrea, oye, ¿cuándo es la hora de comer o cuándo vamos a compartir lata? Por Arantxa, no, no. Es que manda cojones todo. Es que al final todo... Es una capitana y no le está dando su lugar como capitana. Sí, sí, sí. Ella decía que no quería comer, que no quería comer, pero luego escucho... Andrea no le está dando su lugar como capitana. La está tratando de una manera que no es capitana, y le tenía que estar de tú a tú. Ella, las dos... Yo creo que a Andrea sí que le entera. Yo te voy a ir a ir a ir a ir a ir a la cosa. En el tema de la nominación... Vamos a analizar el tema de la nominación, pero creo recordar que la que nomina es Arantxa. Y si no le ha dejado lugar a Andrea Arantxa, y resulta que la que nomina sin conocer al grupo es Arantxa, pues joder, sin más lugar que dejarte nominar a ti, vamos con este tema... Digo, porque a ver quién nomina ahí. Eso es limpiarse las manos. Es decirle, venga, ahora tengo puesto el marro. Sinceramente, mira, Andrea es la concursante que más caña ha recibido en este programa, junto con Manu. Bueno, y son... Pues por algo será. Bueno, muy bien. Pues tú puedes seguir faltando en lo que quieras. Pero yo te digo que, si hay una capitana que no está pensando en ese momento, en su imagen ni en ninguna cosa de estas, es Andrea Azul. Porque lo sé. Piensa en el equipo. Y cuando le da media lata de Arantxa y le obliga a comer es para mantener fuerte el equipo también. Es que no piensa en ella. Vamos a ver, Dillo. Que no va a llegar a un acuerdo con Arantxa, porque Arantxa también es como Ferretti, sube, baja, sube, baja, y en un minuto te dice que es blanco y es negro. Ella misma se lo dice. Sí, pero Andrea... Entonces, dándose cuenta de ello, pues le dice, decide tú, porque no vamos a llegar a un acuerdo. Pero me ha dicho Andrea... Bueno, vamos a ver ese vídeo, porque si no vemos ese vídeo no lo podemos desarrollar y vamos avanzando. Por favor. Es verdad que teníamos diferencias de opinión. Bueno, entonces le dije que tomara ella la decisión. Yo me pongo como me pongo, ya se pone como se pone, y no llega a un acuerdo. Y al final pues eso, hay que exponer las cosas, y yo creo que al final cuando uno habla y expone, pues igual se entiende, pero en este caso pues no ha sido así. Pero bueno, que ha habido momentos que me he sentido un poco más contigo, que digo, hostia, ¿este tío de qué va? Pero igual es por tu timidez, que no la he sabido yo canalizar o que no la he sabido yo darme cuenta. Me guié también por el tema de que con el que menos tengo, ya está. Y aparte, porque con la otra persona que también hemos pensado, tampoco tengo, ¿entiendes? Pero lo veo más atolondrado, más de... Igual tenía que haber ido a otras personas que... que también... Da igual. El caso es que... Mira. A la hora de haber dicho el nombre de Ñigo, tampoco tenía muchos argumentos. No le salía... Yo qué sé, pues si tienes argumentos para nominar a alguien, te salen de carrerilla. Eh, Ñigo. Veo que eres frío, y que tampoco veo que aportes mucho en el sentido de convivencia conmigo. El tema de la afinidad creo que estaba fuera de lugar. Me está pareciendo fatal ese... ese argumento para nominar a alguien a un duelo, me está pareciendo feísimo. Es decir, eso me ha parecido muy feo. Y había voluntarios, Arancha Jorge, el chaval no te ha hecho nada. A ver, hubo comentarios fuera de tono, pero fueron comentarios fuera de tono en el momento de la calentada, y la afinidad y todo el rollo. Pues bueno, eso fue lo último que dije. Claro, esta nominación... Tuvieron una... tuvieron una pequeña discusión en el campamento muy pobre, que no se vio. ¿Arancha, Ñigo? No. Arancha y Andrea, a la hora de decidir... Bueno, una pequeña discusión, un debate. Estaban en un debate y Arancha estaba tan cabezona que Andrea al final dijo, mira tío, o sea, están viendo mi equipo, es que además digo, está viendo mi equipo que se está creando mal rollo y mal ambiente y no quiero transmitírselo. Y al final le cedió, por llamarlo de alguna manera, le cedió el que nominase a quien quiso. Y con esos argumentos de mierda. Con perdón. Para mí, son unos argumentos de mierda. En ese momento yo dije, ¿cómo nominas a una persona por afinidad cuando acabas de llegar? Que eres capitana. Que eres capitana. Que eres capitana. Ella ha fallado como capitana. Hasta ahora estaba haciendo muchas cosas bien, pero ella ha fallado. ¿Por qué? Porque ha habido dos juegos, gusano y el de naipes, que no ha podido haber nada Arancha. Le tienes que decir, tú y yo no llegamos a un acuerdo, te dejo elegir entre este, este y este. Y si no, no hacemos. Pero que Andrea lo hacía. ¿Y por qué no se ha puesto ahí? No puedes dejar mandar a un intocable. Si hay cuatro o cinco que están aportando muchísimo al grupo, le dices, mira, a estos cinco no se les puede tocar porque son imprescindibles. Tú no puedes hacer eso, Eneco. Pues no la dejo elegir. Porque es de tú a tú. Pues de tú a tú no la dejo. Como ella es tú a tú. Pues si yo soy yo, tendremos que llevar a un acuerdo. A partir de ahora, pero yo creo que a partir de ahora Andrea va a decir, mira tía, ¿tienes esto? A partir de ahora ya es tarde. Me he ido yo y no he salido de aquí. Claro, ya es tarde. Yo iba a ir a duelo igual, Eneco. Si no va Ferretti, si no va Ferretti igual no estás aquí. Eider, Eider. No, y luego sobre todo Arancha con los argumentos que da a la hora de nominar. Al final yo creo que ahí la ha cagado. Que no mine, porque no se lleva bien con el concursante. Que se le está echando cara a Andrea por haberle dejado... No, que ella es capitana. Ella es capitana independientemente de cómo te lleves tú con uno o con otro. Tienes que buscar otra es la culpa. Lo que pasa es que Arancha dice que porque es muy frío y evidentemente eso no es de los motivos. Por eso yo le he preguntado a Eneco cuando salíamos de vídeo y él decía, no, es que no se ve en cámara que tienen una discusión. Sí se vio algo, eh. Y yo te he dicho, con Íñigo. No, no, no. Es que Íñigo no... Pero entonces, ¿cuál es el problema de Arancha con Íñigo? Ya está claro que... Ese que no hay nada y para Arancha el que no haya nada que no haya tenido tanta afinidad yo le llamaba vieja del manglar que es el vacile ese y yo le decía, es que si vives por afinidad a mí no me vas a nominar nunca. Entonces, qué cojones. Y no te estoy comiendo el culo. Nos llevamos bien a secas. Arancha. Y tú hubieras sido el siguiente de la lista entonces. Ha dicho que es el que menos le aportaba. No, yo Arancha... Es el que menos me aporta y por eso lo domino. Me parece increíble. El de menos afinidad. Era de los pocos que se llevaba bien con Arancha. Primero ha dicho, es el que menos me aporta ni... Bueno, vosotros dos, con vuestras pullitas. Eso también era muy gracioso. Tía, tía. Por eso se lo haces bien. Eso es. Y encima, habiendo voluntarios, Andrea no es capaz de convencerle. Yo una vez que veo que le nomina a Íñigo allí, le digo, quieta, 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 para. No sabes cuántas horas hay ahí, ¿no? Pues ahí estuvieron unas cuantas horas hablando las dos, tío. Pero como ha dicho el Epo, claro. Y el error de Arancha es que nomina. Por afinidad. A lo loco. Porque si tienes una idea clara, como una capitana, tú no lo puedes nominar como... Yo no creo que Arancha haya nominado así, a lo loco. Yo creo que... Si dice que es por afinidad... Sí, pero... No estabas allí, pero tengo la idea y a Manu. Voy por partes. David, tú dices, yo creo que... Yo creo que no tiene buen rollo con él o que no hay afinidad con él. Pero por esto quiero saber, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Más allá de que estéis en desacuerdo que un capitán no deba nominar por afinidad. Digo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Por frío no, desde luego. Le ha girado la cara dos veces y lo ha dicho Arancha en un vídeo. Me giró la cara dos veces. Iñigo es un poco más tímido y no tiene la soltura que tenemos otras personas. Pero es que le conoces de un día, de un duelo, de dormir, de estar en la mierda y de los peores momentos. Pero que le ha dicho a Arancha que le giró la cara dos veces, dos veces que le fue a hablar y que le giró la cara. Y que le dijo, voy a ir a dormir fuera y que le dijo él, me parece muy bien. Y ella se sintió ofendida por ese comentario. Esos son niñerías y eso es de una persona que no es demasiado coherente a la hora de tomar sus decisiones. Arancha ha mirado y ha visto tantos perfiles iguales que no sabía ni a quién nominar y ha nominado por una chorrada. Pues sí, tengo que nominar a alguien y te nomina a ti. ¡Ya está! ¡Pudiendo haber nominado! ¡Ya está! Pero los que se habían ofrecido... que te da tu otra capitana y nomina. En ese momento podía haber dicho a Arancha, bueno pues Andrea, nomina tú, yo ya nominaré un poquito más adelante pues porque todavía no los conozco y si hay tantos perfiles iguales. Sí, claro. Y le dice Andrea, nomina tú, en las pruebas manda tú y yo me voy aquí... Bueno, lo haremos con Arancha y con él porque no vamos a salir. Arriba Leire quiere intervenir. A ver, sí, yo lo que quería decirte es que lo primero que hacen mal son las dos capitanas a la vez, o sea, decidir quién o discutir sobre quién es el nominado delante de todos los del equipo. O sea, las que están... Lo hacen apartados, pero es que... Pero lo que se ve ahí, por lo menos, lo están haciendo delante del equipo, está todo el mundo dando opiniones y las que crean el mal rollo son las dos. Tú estuviste muy pobre, ¿no? Que no te podías mover, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero la camarita está a un lado también. O sea, un poquito te puedes mover. Y luego, aparte, o sea, no jamás es aceptable nominar a alguien por afinidad, igual que tampoco es aceptable tener un favorito en el equipo por afinidad. Pues lo mismo. O sea, no puedes nominar, ni puedes... O sea, si eres capitán, todos los de tu equipo son iguales. Bueno. Opiniones sobre Arantxa en los rojos. Parece que dijo algún apunte. Vas a hablar tú ahora sobre Arantxa. Ah, mira. Sí. Mira, qué bien. Pero hay algún apunte también de Iker. Aparece Íñigo. Pasa Ferretti rápido, como siempre. Iván comenta algo. Vamos. Todos contra Arantxa. Al ranking, ¿no? No quiero volver aquí, ¿vale? A Arantxa le afectan demasiado las críticas a lo personal. Se lo toma muy a lo personal. Lo de torpe. La habéis clavado, ¿eh? Si había que poner un adjetivo y que alguien le jodiese, Arantxa la ha reventado porque en su edición debía ser la torpe o la yo que sé. No tengo que demostrar a nadie mi valía. Pero también te quema, que digan sin saber de ti, que te prejuzguen. Siempre está igual. Si es que encima, o sea, aquí con dos críos y sigo estando igual. O sea, es que no sé qué. Es que no sé. Ya me gustaría verlos con mi edad mucho. Comparas con las otras dos personas que han venido de Capitanes, pues sí, pues es un lastre. Pensé que trajisteis tres lastres. Dos empanados y una torpe. La torpe era Arantxa. Todo el equipo y la capitana piensan que Arantxa son las tres. Todo iba muy bien hasta ahora. Pues hasta que ha llegado Arantxa. Llevamos dos juegos seguidos perdiendo, que este sobre todo nos ha perjudicado mucho Arantxa. Al final, cuando ha entrado ella en el equipo, pues un poco sí que ha pasado que se ha desmoronado un poquito, ¿no? Andrea está más estresada, el equipo está tal. Trabajábamos muy bien hasta ahora y las pruebas que nos han puesto, pues tampoco nos ha beneficiado. Sí que es verdad que algo ha tenido que influir porque la dinámica ha cambiado. Ha habido discusiones que hasta ahora no ha habido y algún rollo también ha habido que hasta ahora no ha habido. Que meter a Arantxa en el grupo ha sido casualidad. Pues ha habido algún que otro conflicto, ¿sabes? Yo creo que todos opinamos lo mismo que Andrea, pues entonces Arantxa se queda ahí un poco solitaria. Y si discutimos es con ella. Pues es que tampoco hemos hecho mucha labor para integrarla, la verdad, no te voy a engañar. Yo tampoco he ido a hacerme amiga de ella, un poco la actitud que tenía. Pero tampoco lo contrario, tampoco me he dado la vuelta. O sea, he estado ahí en un punto neutro. Menos mal que se van unos días Arantxa, yo también te lo he dicho yo creo que a la cara. Todo lo que sea malo yo prefiero apartarlo. Íbamos mejor hasta que vino Arantxa. Y mira que estás diciendo, es que me da igual, es que mañana me voy. Y si esa es tu actitud, y tú llevas dos días aquí y mañana te vas. Ya vemos que pasas, de todo, ya vemos. Pero es que hostia tío, estás mermando el grupo. Con Manu Marichalás, a la hora de ser una carga y un estorbo habéis metido a ella porque Manu pues ya no está para venir aquí. Incluso Arantxa es mejor que Manu. Desestabiliza, desestabiliza. Oye, cada uno tiene su opinión. Bueno, lo ha dicho psicológicamente. No, ya lo de por alusiones, ya... otro día, ¿no? No, que si queréis aclararlo, aclararlo, aclaramos. No, pero si él mismo nos ha defendido a nosotros. El equipo rojo, mira, he tenido un déjà vu con el año de John, porque el equipo rojo está unidísimo. Entrar de segundo capital es dificilísimo. en aquel momento estaban muy unidos en torno a la figura de Gochón, el Capi, y el pobre caballo, en otras circunstancias, pues tenían una labor casi imposible. Pero a caballo seguro que hicieron todo lo posible por integrar al equipo. ¿Tú crees? No, no fue así, Con la primera prueba que hizo, sentenciado. Con cariño, pero le mando un muso a caballo, que es un chaval. Ahora, ellos han reconocido que no han hecho todo lo posible por integrar a Arantxa. Eso, allá ellos, perjudica al equipo. Sí, sí, lo han reconocido. Pero también, oye, que cuando un equipo está unido por un puño, por algo será. Yo lo reconocí a vosotros y mira que tuvimos nuestra cañita brava. Es caña, ¿no? No, pero que no pudo ser él por las circunstancias de que la personalidad de su capitán y de su guardia pretoriana y no es una crítica, era muy fuerte. Era muy fuerte. Aún así, Pachi, ¿no es nuevo esto del Conquis que te toque un capitán que no sea el más hábil, que no sea el más fuerte? Y tienes que hacer todo lo posible por integrar al equipo. Bueno, mira que mal entró Lobo, o que no ve el programa, dijo, ostras, ¿esto qué es? Y luego Lobo demostró en el hámster y ya ha cambiado el cuento. Hablando de cuentos, y para darle esto un poco de humor y ya ir al tema de los capitanes, nuestro equipo de edición me dice que ha rescatado un cuento clásico, Blanca Andrea y los ocho yocajitos. Lo vemos. Es que me ha tocado un equipazo, es de bien agradecida, gracias. Ella es la Blancanieves y los Enanitos, y yo soy la bruja del cuento, ¿me entiendes? Yo creo que hemos perdido por ella. Lo que me queda en el convento, me cago dentro, como se suele decir. Venga Arancha, que vas bien. Cuidado, cuidado. Cuidado del golpe. Arancha, ¿estás bien? Siento la hostia que me he metido, porque cayó pim pam pum, me ha rebotado ahí a tomar por culo. ¡Qué buena, qué buena! Bueno, ahí están, el equipazo de... El equipazo del Conquis, ese equipazo. Y equipazo de redes, ¿qué está pasando en la comunidad Conquis? Bueno, pues ya llegó el momento de empezar a repartir la cantimplora, pero antes vamos a dar ya las pinceladitas. Y parecidos razonables, vamos a empezar con Boleneco en eco. Parecidos razonables, si te comparan con el malo de Aladín, hablando también de malos. Pues bueno, ¿qué tienes aquí, un parecido? A Ollana también le han sacado un parecido, y nos lo manda su madre, Mónica. ¡Vaya! Su propio amigo. Un besito, Mónica. Un besito, Mónica. Y seguimos. Seguimos, seguimos. Ya tenemos cinco atabéis fuera, y aquí tenemos el equipo completo, las atalunis. Ollana, con ese pelazo, con esas trenzas. Y ahora sí, el truiz ganador es que, Pachi, ¿cómo te oyen? Es que lo dices y lo hacen. ¿Cuál está aquí? Pues ya tenemos la nueva película. Mira, lo voy a hacer con este ratón. Sí, hazlo. Porque merece la pena. Me la tengo. Porque ahí estará ya. Que la han metido ahí, y ojo que viene el momento John. Chalito. Mira, le tenemos ahí con la carita cómo se queda. Y ahí tenemos a John. ¡Hasta, John! ¡Hasta, John! ¡Hasta, John! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! 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 Tezquero para ti, Lacan Tintlora. Eta orain, bai, orain di, que esan behar dugu berriro. Oden godo, mekan higandean, badaz para... Bai, korrikan, korrikan egon gogarela, konkisen korrikadekin bate egingo duela. Y ahí siguen. ¡Bai, bai, bai, bai! Eta, cortak eraman godu, konkiseko lekukoa. Higandean, amabiak la orden gutxitan, hortxe duztu el bidea, tabaitare, konkiseko instagramean, bate egingurekin. Eta, cortak eraman gogarela, xasran jaiso telekin, eta... Gendean, ašro konkiseko, partai dugari, beraz, etorri. Ia, no, que na ten gao ben, eh? Ia, mobile, laifa eiteko, vea, bueno. Orsegui dukou. Con el empezó todo, con José Luis. Ese ha sido un... Yo creo que es un honor para nosotros que el sea nuestro estandarte en ese día tan importante para la Comunía Conquis como es el día final de la Corrica. El juicio. Vamos, Ollana, contigo, te parece? A ver, a ver. Ahí, este es tu sitio, y bueno, pues la Comunía conquis. No hacemos ni ronda ni nada. Yo creo que hemos hablado de tu aventura con todos. Si os parece, vamos al lío. Venga, va. La comunidad conquista piensa que la aventura de Ollana se resuelve con... ¿Qué? Resultado. Aprobado. Bueno, Ollana. Con un 74%. No está mal, no está mal. Vente, 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 vente. Vente, que tengo un regalito para ti. ¿Para mí? Claro, ahí lo tienes, hombre, ya sabes. A ver, a ver. Hombre. Es genial y estamos todos muy orgullosos de ti y te mando un besazo. Es una pena que se haya terminado tu aventura, pero bueno, estamos muy contentos de cómo lo has hecho. Ollana, Chapel Duh, Nearkin de Sula. Mucho asco. Es una pena que se acabe aquí tu aventura. Estamos todos súper orgullosos de ti y te esperamos aquí con los brazos abiertos. Mucho asco. Ollana, su estás oso arrogaudé. Y a princesa, Ollana. Oso arrogaudé, la luna cua su estás. Agua frescada, enorme. Ollana, estamos muy bien. Ollana, estamos muy bien. Ollana, estamos muy bien. Ollana, estamos muy bien. Ollana, Chaterdula. Y vamos a dar el relevo a Eneco. Eneco es tu momento para saber si la Comunidad Conquista ha probado o no y con qué porcentaje. Pues adelante. La Comunidad Conquista ha decidido que la aventura de Eneco se resuelve con un aprobado, con unos porcentajes, el 90%. Vamos, o sea, claramente piensan de ti que eres un gran conquistador, 90-10. Vamos con tu vídeo. Qué bien te lo has ganado. Has hecho la aventura de la hostia, que has cumplido como un campeón y que, bueno, no te merecías la expulsión, pero bueno. Bueno, aunque no hayas llegado a la final, las he mostrado en cada prueba todo lo que te has preparado para cumplir nuestros sueños y todo lo que vales. Aunque no hayas ganado el Conquista, para nosotras, desde el minuto uno que fuiste, sabíamos que ibas a ser nuestro ganador, así que puedes estar muy contento de ello. Mi campeón y mi nuevo concurso ha sido increíble. No esperaba menos de ti. Me parece que has hecho un concurso muy guay. Y nada, que me alegro muy bien de que estás aquí y de que hayas demostrado de lo que eres capaz. Te estamos apoyando, está aquí el Perfil y el Tuve. Fue tu campeón, Diego Robos. ¡Venga, Eneco! ¡Vamos contigo! Para nosotros eres el claro campeón del Conquist. Lo has hecho de 10. ¡Au pa, Chapelul! Bueno, bueno, no estaríamos ante el mejor conquistador del año, ¿no? Está feo que yo lo diga, pero sí. Y corta que tampoco eres aquí mal. ¡Chapel du Nazará! ¡Ánimo! ¡Au pa, Eneco! ¡Garrote! ¡Au pa, Eneco! ¡Chapel du! ¡Eneco! Siempre es un placer que este último vídeo, por lo menos, tengáis ese buen sabor de boca, porque a todos y a todos los que pasáis por el programa os lo agradecemos y os valoramos por estar en la aventura. Bueno, al lío. Primer capitán que se va rumbo al Caribe. En una guerra de tensión podría competir con el Ferrari Ferretti. No le va la zaga. No le va la zaga. Y también os digo que en ese corral que tenemos montado en el Caribe hace falta un gallo, pero un gallo de verdad, que viene desde la cercana y maravillosa localidad de Berriatúa. ¡Él es Sereta! ¡Garrote! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Garrote! ¡Este he venido en tu honor, eh! ¿Qué tal? ¿Has visto cómo está el tema? ¡Joder, la hostia! ¡El Ferretti está más lejos que yo! ¿Vas tú abajo como Ferretti? ¿Vas a poner calma, no? Más tranquilito lo voy a poner. Más tranquilito. El ir, además, cuando la aventura ya está comenzada. Y bastante caliente está, además. Está complicado. Vamos a ver qué entiende Sereta por calmado. No, perdona. Estaba arrastrando la zona. Vale, vale, vale. Para ver. No lo siento, equipo, eh. Me cago en Dios. ¡Joder! ¡Tírame, tírame! ¡Arráncame! ¡Arráncame, pero! ¡Arráncame, pero! ¡Arráncame más fuerte! ¡Hostia! Tenemos que... ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Fucking paradise! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! Que este igual nos trae bastante trabajo, eh. ¡Te haces que hacer algo tú! Lo que faltaba allí, eh. Bueno, es cierto. Gente como Sereta, que tiene su pronto, y que es competitivo al 100%, a mí me encanta. A ver. A ver. A mí también. Muy bien. Muy bien. Casta y autenticidad asegurada. Lo dice Manu. ¿Quieres llevarte? ¿Vais juntos? ¡Calla, cala! ¡Espera! ¡Espera! No ha acabado la noche. Terminamos bien ahí. ¡Espera! 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 ¡Ganas de ver a un grande que compita, que dé caña y que nos deje disfrutar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que no tengo duda que va a llevar toda la tranquilidad del mundo! ¡Ja, ja, ja! Pero nada, casta da, Urrea, eh. ¡Qué rasgo! Ollane, vosotros lo habéis... Os voy a preguntar los que estáis este año. ¿Lo habéis perdido? ¿Qué te parece? Muchísimas ganas de verle en acción, eh. A ver. Sí, sí. A ver si se le entiende. Van a flipar, ¿no? Los yocajus. ¿Tú te imaginas ahora Arantxa, Andrea y Celeta? ¿Hay una reunión guapa? No. Espera, calla. No, yo, al contrario de Leire, creo que los años lo que hacen es que vaya un poquito más templao. Y el físico que tiene, bueno, pues es una casta. Entonces... ¡Pero es una birónica! ¡Templao y Celeta! ¡Me está llamando ya yo! A ver a qué equipo vas, si es que siguen los tres en pie, y a ver qué pasa con los capitanes que están ahí. Con Ferrendi, con Ferrendi, por favor. Con los rojos me voy a calmar. ¡Yo! ¡Me puedes hacer un favor! No digo por Ferrendi y Arantxa digo. No digo por Ferrendi y Arantxa digo. No digo por Ferrendi y Arantxa digo. No digo por Ferrendi. El mejor duro de la aventura. ¿Cómo? Que soy también por... El mejor duro de la aventura, que es un gran capitán, que hace mucha piña, y la verdad que es un honor tenerlo de capitán. Es un crack. Celeta, si te toca el azul, ¿te importa quitarle la trompeta? No, no, no. ¿Para qué toquen ellos? ¿Para qué toquen yo? Yo no sé tocar. El mensaje de Raúl ahí queda. Yo, Celeta, te deseo que te lleven al equipo donde peor estén las cosas y que haya ahí movimiento. Bueno, voy a cambiarlo todo. Sí. Celeta, te voy a entrar en la mochila. Dame la mochila ya. Que tengo ganas de marcharme ya, coger el avión y que voy para allá. Esto ya sabes cómo va y ya sabes lo que te toca. Venga, Celeta, vámonos ahí. ¡Guau! ¡Gasolina! ¡Gasolina! No sé ni lo que canto, pero ahora vamos con el segundo capitán. Habíamos dicho dos capitanes que eran históricos o estrellas del Conquis. Yo creo que no defrauda a nadie como uno de los grandes capitanes del Conquis. El nuevo capitán, y digo bien, ha sido de todo antes en el Conquis. Estoy pensando que ha sido, por supuesto, concursante, ha sido ganador, ha sido probador de pruebas, ha sido, bueno, no ha sido, menos capitán. Y lanchero no lo hemos tenido en todos los cargos. Él, bueno, podría ser lanchero, porque viene de una localidad mágica y costera como Starout y se maneja muy bien sobre las olas. ¡El gran Nacor! ¡Ahí viene! ¡Bravo! ¡Cuchillo vienes, eh! ¡A tope! ¡Joder! Voy a ganar a capitanes. ¡Gasolina! Esto es gasolina para la gente que lo está pasando ahí tan mal, pero ya estás viendo, porque estarás siguiendo la aventura. Vaya tela, están jodidos. Sí. Están todos jodidos. Entonces no sé a qué equipo iré, pero yo creo que vendrá bien mi calma al equipo rojo, porque están así, ya sabes cómo están. Claro, es que pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué equipo te va a tocar? ¿Qué rol van a ocupar los capitanes que encuentres? Porque una cosa es llegar tú y que te den el equipo. Claro, claro. Pero igual se resisten a... A marcharse. Claro, es que... Ojo, ojo. A ver qué pasa. Bueno, Nacor. Tenemos, ya sabes, mucha gente cada vez más joven. Estuvimos el otro día un 70% en chavales y chavalas. No se ha visto nunca en la historia de la tele. Y si hay alguno o alguna que todavía no ha visto Nacor en acción, por su edad, no por otra cosa, pues esta máquina es esta. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Nacor! ¡Nacor! ¡Eres el nuevo conquistador del fin del mundo! ¡Torio Unac! ¡Aún ganador! ¡Ya! ¡Hostia! Han pasado 11 años. 11 años. 11 años. Sí, sí, sí. Bueno, tu edición, tu ganas, justo el año anterior, a la vicia en Iguazú, porque esto es todavía Patagonia Sur, estábamos en Perito Moreno, otros años en Ushuaia. Bueno, opinión, opiniones, perdón. ¿Qué os parece? Pues yo, a mí me apetece verle en acción, porque en los últimos años ha estado muy relajadito aquí. Sí, aquí. Pero hacía que probaba las pruebas, pero... Lucía, Lucía, cuerpito. Me apetece verte en acción, ¿eh, Nacor? Pero la cabeza, la cabeza que va a aportar Nacor y el buen rollo a cualquiera de los tres equipos. Bueno, todavía no lo hemos visto en esa tesitura, quiero decir, de capitán. Sí, seguro que lo haces. Te pueden volver muy locos, pero, o sea, tengo un montón de ganas de verte y creo que eres un candidato de la hostia. Yo creo que físicamente es un portento y lo demostró como conquistador y sé que actualmente está capacitado para seguir demostrando. Evidentemente, el rol de capitán es muy difícil y, bueno, va a estar bonito ponerte a prueba. Nacor es un tío muy inteligente y yo estoy convencido de que va a saber leer los equipos. La historia está en que los otros acepten tu lectura. Lo que pasa es que yo le veo muy buen competidor, pero como dirigir un equipo siempre lo he visto muy lineal, muy tranquilo y creo que hace falta un poco más de carácter. Pero bueno, yo le voy a dar lugar a la duda, quiero verlo, pero creo que es eso que le falta, que igual lo tiene y espero que lo saque. Porque si lo saca, seguro que es bueno. Yo creo que es un paquete, pero bueno, como llevo mucho tiempo entrenando, ¿eh, Nacor? Es un máquina de hacer de puta madre, Nacor. Yo tengo ganas de ver a Nacor en acción porque formo parte de esos jóvenes que no han visto a Nacor. Entonces, tengo muchas ganas de verlo en acción y aquí en el plató creo que ha hecho una labor estupenda. Bueno, gracias. Nacor, en tu caso es primera edición de Capitán. Aquí mucho se ha debatido, ya no toca, pero lo haremos próximas semanas, sobre el cambio que tiene alguien. Le ha pasado a Andrea Bego, a todos. Bueno, porque aquí hay mucha gente que lo ha vivido. Duranas, David, Eneco. ¿Tienes un cierto respeto a ese cambio de rol? Sí, sí, respeto, porque además yo, bueno, di buena imagen y me juego mucho. Igual ahora lo hago mal y de repente la gente se mecha encima. Es cosa que no me gustaría. No, críticas no esperes porque aquí la gente está muy calmada. Sí, ya. Pero bueno, sí, es un reto. Sé que no es fácil. Y bueno, pues a ver con qué me encuentro. Pues te vas a encontrar con la guerra, pero tú eres guerrero. Eso es. Mochila y al ataque. Toda la suerte del mundo. Y aupatú. Nacor, agur. Venga, te queremos. Adiós. Igual se cruza ahora con la corrida. Nacor, que ya se va para el Caribe a correr. Bueno, es la hora. Son la una y diez. Hoy pedimos disculpas a quien, bueno, piense que acabamos demasiado tarde. Uno no sabe ya cómo acertar, la verdad. Pero parece que va gustando la cosa. La tercera estrella. Una estrella del deporte vasco. Junto a Nacor y Seleta. Junto a Julian y David. Próximo lunes en un episodio que promete ser histórico. Yo os lo dejo votando. Próximo lunes, un episodio extraordinario del Conquis del Caribe. Es que ricasco a todas y a todos por vuestra paciencia. Gabón. Estaba la detención.